Pues muy buenas noches amigos y bienvenido a domingo con Juan G y Cia, con Cia y en domingo, ni tan mal eh Muy bien, pues no pudo ser la pasada semana, ya lo sabéis, la Real Life como dice Davor 97 siempre manda y es lo mejor Y hoy pues si puede ser, así que hoy tenemos aquí a Fran Gallego con un tema, o una temática de esa que no va a haber nadie Pero a nosotros tanto nos gusta y por eso estamos aquí, como es estudiar o desgranar o explicar un poquito en que se basa la IAS, la inteligencia artificial del Pac-Man Y si da tiempo pues veremos más cosillas, pero el Pac-Man y su inteligencia artificial, más unas transparencias, ¿no? Que nos va a enseñar el profe como siempre aplicado y como siempre atento, pues va a hacer seguramente las delicias de aquellos que estéis interesados en este tema Así que como mañana es lunes, pues vamos a empezar rápidamente, profesor, don Fran, muy buenas noches, bienvenido Oye, y gracias por compartir este trabajo o esto que vamos a ver hoy con nosotros y con los muchachos, eh Muy buenas noches, Juan G, muy buenas noches a todos y bueno, ya sabéis que para mí, siempre que tengo tiempo, es un placer Estoy encantado de compartir esto y cualquier cosa que os interese, vamos, para eso estamos aquí, para compartirlo y disfrutarlo entre todos Sí señor, con mucha gente que ya lleva tiempo esperando como la pole para Kabuto, Ayala, Gerard Tosh, J.Caspelo, Rugruz, J.R.Cast, Pedro Aznar, eh Ahí lo tenemos atento también, eh, sí señor, madre mía El Shema, que ya mismo se va a acostar, pero se deja ver Un saludo enorme para Shema También tenemos a Santi, tenemos a Bob MCK, tenemos a CraftPL y más gente que ya irán hablando Y que ya irán, eh, hablando Eh, bueno, Fran, eh, te lo acabo de preguntar ahora, que siempre decimos muchas veces que molaría grabar la pre o la post-season, ¿no? De los temas tan interesantes que hablamos Ya, ya lo creo Pero lo que vamos a ver hoy, eh, forma parte de un máster que, que impartes allí en la Universidad de Alicante ¿Qué cuándo y por qué se le da a los muchachos? Pues mira, esto, desde hace unos cuantos años, eh, el máster aquí de informática, que lo hacen al terminar el grado Eh, suelen, eh, invitar a distintos profesionales de distintos sectores y distintas cosas para hablar de temas específicos ya de industria Y entonces cuando toca el apartado de videojuegos suelen llamarme a mí para que les dé alguna charla relativa a los temas de IA en videojuegos Entonces esto, eh, es una parte que suelo contar como una pequeña introducción a todos los temas de IA en videojuegos Que luego, pues, es un, suelo estar con los, con los chicos del máster como unas cuatro horas Que se hace larguillo Pero vamos, que en esas cuatro horas se da un resumen de, de tecnologías y de desarrollo de, de IA en videojuegos Del estado actual, de, un poco de análisis de IAs clásicas Y, y empezar con Pac-Man en estos entornos, pues a la gente le suele gustar bastante y motiva Y suele ser ese, ese punto de inicio para que luego vayamos viendo un poco también la evolución de la IA Y, y vamos viéndolo, pues, con esa sonrisilla que se te queda de pensar en el Pac-Man Buenas noches para Tabor97, Mike, UVK, Dark Cloud, eh, todos los que andáis por ahí Oye, una pregunta, Fran, eh, la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De, en el punto que estamos en lo que es la industria y la historia de los videojuegos Eh, no nos damos cuenta de la historia que llevamos vivida No nos damos cuenta de la cantidad de plataformas, hardware, placas, eh, ordenadores Que ya han pasado, gracias a Dios, por aquellos, eh, más cuarenta que llevamos aquí Eh, pero, eh, merece la pena, y te lo pregunto desde el desconocimiento ¿Merece la pena o es necesario, eh, remontarse tan atrás en el tiempo a un Pac-Man, eh, cuando hablamos de un máster de, de inteligencia artificial? ¿Es necesario y por qué? No es necesario, eso, sin duda alguna, pueden haber cientos de miles de formas de, de explicar esto Y, y seguro que las habrá mejores, peores, diferentes, de todos los colores Eh, yo creo que esto es una cuestión más personal, mía Que, que veo que, que es algo que, que yo cuento y a la gente le gusta Y entonces lo utilizo desde ese punto de vista como un, un punto de entrada a la IA Haciendo un poco el repaso histórico Y también viendo, eh, los puntos en común Que tiene la IA de los juegos clásicos Con los juegos modernos Y cuáles son las ventajas, los inconvenientes Y, y sobre todo Algo como tú decías antes en el, en el previo Que, que vendría bien grabarlo Y es que, que no siempre es la tecnología Lo que, lo que hace que un videojuego sea más o menos divertido Eh, sino que es, 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 a veces con poca tecnología O con suficiente tecnología No hace falta ni que sea ni mucha ni poca Pero lo que cuenta es, es más el, el propio diseño La propia imaginación, el, la propia búsqueda de una forma Como decía Toru Iwatami precisamente Que, de lo que va a hacer un juego Es de hacer algo que produzca unos sentimientos en el jugador Y entonces no es, no es tanto Que tú hagas más tecnología o menos Como que consigas esos sentimientos en el jugador Y, y en eso Toru Iwatami lo consiguió muy bien Por eso Pac-Man es un clásico que se sigue jugando A día de hoy Más allá de los círculos retro Porque, sabes tú que hay competiciones a nivel mundial Está el, el campeón del mundo de arcade Y todo este tipo de cosas O sea que, que no es ninguna tontería realmente ¿Se puede hacer de otra forma? Seguro que sí Pero, pero yo creo que Pac-Man Pac-Man tiene estilo Sí Entonces, hay que aprovecharlo Muy bien, pues mira Tenemos aquí a Z80 Maníaco Que es alguien que tenía muchas ganas de este programa Al igual que el Dr. Cucho Abrazo enorme Al igual que para Iruvi Para Cimele Dush, 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 guapísima Hoy va a haber poco dush, dush, dush Hoy es un poco... No, el Dr. Cucho podría enseñarnos a nosotros Unas cuantas cositas Que él también ha hecho cosas chulas En sus juegos con IA Que será más o menos sencillita Pero muy efectiva Pero no hagas spoiler Porque estamos trabajando en ello, Fran Estamos trabajando en ello Y precisamente para un tema Parecido a este Próximamente Dr. Cucho nos acompañará Lo que pasa es que ese spoiler Como él bien comenté en el chat Ni vamos a decir qué juego Ni vamos a decir cuándo Porque se está, insisto Trabajando en ello Muy buena noche también para José Manuel He puesto ahí antes un enlace De una web que me suministraste en su día De Gamasutra Que es de donde extraes la mayoría del material Que vas a enseñar hoy en transparencia, ¿no? Sí, tanto yo como prácticamente Yo creo que cualquier vídeo que veáis en internet Que hay unos cuantos sobre Cómo funciona Pac-Man por dentro Todos referencian la base Que es donde está explicado Que es el Pac-Man dossier Porque está muy bien explicado En el Pac-Man dossier Y si quieres un poquito más de detalle Ya te puedes ir al código Que como es Zeta 80 Es relativamente fácil de seguir Y demás Pero es que está tan bien explicado En el Pac-Man dossier Que es que no hace falta irse más allá Está muy bien detallado Muy buenas noches para Gerard Todos y Delgar Félix Rivas Por supuesto Que siempre llegas a tiempo No te preocupes Estamos viendo, insisto Antes de pasar al material Que nos ha preparado Fran De la página de Gamasutra Como veis Todo perfectamente detallado Aquí tenemos esos cuadros Que tanto gusta la gente Los nombres de los fantasmas La velocidad La verdad es que ya os digo Que aquí está todo súper detallado Las rutas O direcciones que toman En según En qué momento El Pac-Man Que es tan simple Como el mecanismo de un botijo Fran Realmente vamos a ver hoy Que lo que se refiere Al menos a IA Tiene detrás O un trabajazo O que realmente Está todo bien pensado Pero es que el trabajazo Como digo muchas veces Siempre buscamos Nos gusta mucho Eso de perseguir La maravilla técnica Y el cómo alguien Hace algo Tecnológicamente muy avanzado Pero aquí el trabajazo De Pac-Man No es tanto tecnológico Que tampoco está nada mal No hay que quitarle Mérito tecnológico Que está bien Porque funciona Con 2K de RAM Y 16K de ROM Y va bastante bien Pero que es más El diseño Y el cómo Hay esa focalización En conseguir un resultado Concreto Que produzca unas sensaciones Y unas emociones En el jugador Y el cómo darle vueltas Con los recursos Que uno dispone Conseguir Ese Esa técnica No Sino ese feeling Esa jugabilidad Ese disfrute Esas sensaciones de juego Porque Si vais por ejemplo Hay algunos vídeos En inglés De gente Que ha explicado Esto de La guía de Pac-Man Pero lo han explicado También A petición De suscriptores De canales Y tal Que preguntan Y me hace mucha gracia Porque La pregunta De ellos Es ¿Podrías explicar Cómo está hecha La guía de Pac-Man? Parece más o menos Aleatorio Como se mueven Pero hay algo detrás Y es muy gracioso Las ciertas sensaciones Que produce Es como No termino de entender Muy bien Cómo funciona Pero a la vez Me gusta Y entonces es Porque Ya os digo yo Que si fuera aleatorio No gustaría Y lo podéis probar Es muy fácil Implementar una I aleatoria Para un Pac-Man Y una vez Implementada Veríais que el juego Cambia de la noche A la mañana Y no gustaría Lo más mínimo De eso podemos hablar después Que ya tuvimos Una charlilla Que es interesante también Buenas noches Pero eso está muy bien Guillermo Dreus Vida Extra Retro Hopeless Random MSX Freaking Autos Todos bienvenidos Ya sabéis que ahora Cuando Fran Empieza a enseñar Sus miniaturas Y desatiendo un poquito El chat Va a ser lo más normal Del mundo Para escuchar Lo que él nos Tiene que comentar A nivel Hemos hablado A nivel técnico Pero a nivel De imaginación De su De su autor Fran También es un Es un prodigio De creatividad Es decir Voy a hacer esta placa Voy a hacer este juego Que si la pista Que si no sé qué Pero oye Que después hay que Cuidado Que después hay que Después hay que darle A cada Por decirlo así A cada fantasma Unas características Que vamos a ver A continuación Lo podía haber hecho Random Habría acabado antes Es un prodigio En muchos sentidos Porque En la historia De Pac-Man Cuenta Tori Watami Que él veía Que en Estados Unidos En aquel entonces Prácticamente todos los juegos Estábamos hablando De la época Del Space Invaders Y de también Los primeros juegos De coches Y entonces Lo que Lo que comentaba Es que él veía Que todos los juegos Que tenían éxito Eran Fundamentalmente Juegos de guerra ¿Vale? Porque Space Invaders En el fondo Es un juego de guerra Y que las cosas Eran de disparar Y si no De coches Y persecuciones Y tal Y él En realidad Quería hacer un juego Que no fuera de guerra Que en este caso Tu juego es de escapar De unos monstruos Pero no es De guerra El juego Y de hecho Una de las cosas Que él quería Muy avanzado A su época Es hacer un juego Porque él decía Es que prácticamente Solo juegan los chicos Y quiero hacer un juego Que guste tanto a chicos Como a chicas Que en ese aspecto Era muy avanzado A su época Todo se ha dicho Un juego para chicas Por cierto Muy buenas noches Para Respergo Y sus miles de millones De miñecos Que se me ha olvidado Saludar Y ya lo tenemos ahí Todo atento Estamos viendo ahora Unos bocetos Del propio Toru Que tenéis disponible Por ahí Por internet Aparte de que el juego Molara para chicas Y darse cuenta Que todo eran naves Que todo era guerra Que todo era Por decirlo así Matar Tenía por decirlo así Él a lo mejor También Frank ¿Crees tú la impresión De hacer algo No solo ya para chicas Sino más para todos Los públicos? Sí, sí, sí Era su intención O sea Él lo de las chicas En esa época Lo comentaba Porque está en sus En los clásicos cuotes Que te ponen De lo que él comentaba Y tal Él lo decía Y supongo que le prestaría atención Cuando decía Que lo quería para todos Porque él sí que Inicialmente Le quería que fuera para todos Que jugasen también las chicas Porque él ya asumía Que los chicos iban a jugar De alguna manera Entonces era como Bueno, pero que jueguen ellas también Que es que claro A ellas no les gustan los otros En su asunción No les gustaban Porque eran De guerra Que no creo que estuviera Muy desencaminado En ese sentido Porque el tema de la guerra La cuestión es que Nos suele atraer más A los chicos Es más o menos lógico Y luego con esto Es muy divertido Porque Pac-Man Es más innovador También en muchos aspectos Por ejemplo Está considerado Si no el primero Yo creo que es el primer juego Que tiene cutscenes Es decir Es el primero En el que Te pasas dos niveles Y te aparece Una cinemática En el medio Sí Esa cinemática Y de hecho El propio Toru Iwatami Lo contaba Porque él estaba Muy preocupado En su diseño En cosas que son propias Casi de la industria Del cine Estaba muy preocupado Del tema De la presión Sobre el jugador De los sentimientos Que iba a producir De cómo regular Esa presión Y de cómo Liberar esa presión De ahí Que me tira Por en medio De las cutscenes Como una especie De recompensa Intermedia A la par que Una forma de relajarte Y liberar la presión Y cosas de ese estilo Y de ahí Luego Creo que también Pac-Man Si no es el primero Debe de ser De los primeros Que tienen Ítems Es decir Que tienen power-ups Las perlas mágicas ¿Vale? El cambio Entre que te persiguen Y que los persigues tú Porque pillas una perla mágica Yo no estoy muy seguro De que hayan juegos anteriores Que tuvieran power-ups Creo que es el primero O sea Que realmente Es innovador En muchos sentidos Pac-Man Y por eso Ha perdurado tanto Muy bien Pues ya veo que tenemos Allá todos los niños Atentos Cogiendo apuntes Y disfrutando De esta charla Y de este programa Como no podía ser De otra manera Si te parece Empezamos ya Con las transparencias Fran Pues si quieres Venga Vamos allá Vamos a ajustarlo Ahora Por aquí Lo que vamos a ver ahora Es exactamente Esas transparencias Que se ponen En la universidad Fran No No exactamente Un pelín retocadas Las he puesto Porque las que pongo En la universidad Son en inglés Esto es en castellano Lo he traducido Y bueno Más o menos Son las mismas Con un poquitito Más de contenido Que en el fondo Veréis Como pongo Que está Extraído Del Pac-Man 2ier O sea Que todo lo que Veáis aquí Lo podéis ir a Completar allí Tranquilamente Porque el Pac-Man 2ier Lo tiene todo Básicamente Muy bien Pues cuando usted quiera Vamos deslizando Y si hay alguna pregunta Yo mismo veo algo Que sea interesante Destacar Pues Si quieres Cuando tú me digas Que lo tienes ajustado Vamos con ello Bueno Pues una de las cosas Que comentábamos El otro día Que es lo que Lo que decíamos Es que La guía de los Fantasmas de Pac-Man Es una guía Lo que llamaríamos De patrones simples ¿Vale? Es decir Es una guía Donde los personajes No son aleatorios Bueno Para decir que no son aleatorios Fundamentalmente No son aleatorios ¿Vale? Hay un caso concreto En el que si lo son Y es exactamente Cuando huyen de ti Es cuando Cuando están en el modo Asustados Cuando huyen de ti El cambiar de dirección Si que lo hacen Aleatoriamente Es el único El único momento En el que lo hacen Aleatoriamente El resto es todo Calculado Con patrones De modo que si conoces Como funcionan Los fantasmas de Pac-Man Que es lo que hacen La gente que juega este juego Lo puedes jugar De forma perfecta Contra ellos Porque es un patrón Fijo Y esto es una cosa Que comentábamos Y es que el tema De los patrones En los videojuegos Tiene muchas ventajas Y particularmente La ventaja que tiene La veis muy clara En este sentido Se pueden hacer Competiciones de Pac-Man Y se puede ver Quien llega más lejos Y quien Quien no llega Y todo este tipo de cosas Porque Hay patrones Si Y eso significa Que Los jugadores Pueden Aprender a jugar Y como pueden Aprender a jugar Pueden desarrollar habilidades Que les lleven A jugar mejor Y a compararse Unos jugadores Con otros Esto después Lo hablaremos más Pero es Es un punto clave De la IA En los videojuegos Y es que muchas veces Pensamos lo contrario Que la IA Cuanto más impredecible Sea mejor Y cuanto más aleatorio Sea mejor Y no es así Las mejores IAs En general Vamos a ver Que aleatorio Tienen poquito O lo justo A veces ¿Vale? Muy bien Bueno Vamos a ver un poquito Cómo funciona Pac-Man Así de De origen Veréis que El tipo de letra Se me ha escachuflado Un poco ¿Vale? Arriba pone Pone No sé ni lo que pone Reglas principales De funcionamiento Pero porque Se ha estropeado Tanto el tipo de letra Que no sé Qué ha pasado Pero bueno El caso es que El mapa de Pac-Man Es un mapa De Tiles De toda la vida Básicamente O sea es que Como hacemos los juegos A día de hoy En retro y demás Y como los hacemos también En PC Son mapas de Tiles De siempre Entonces en nuestros Mapas de Tiles De siempre Esto sería Más o menos El aspecto Que tiene El mapa Básicamente Eso parece un crucigrama ¿No Fran? Sí, sí Sí, sí Porque son Tiles De 8x8 O sea es que Es que en realidad El mapa No son más que Tiles de 8x8 Tal cual Sin más Así es que Lo que se hace Es primero Vamos a ver En Tiles de 8x8 Cómo se mueven ¿Combian o cambian? Te estás adelantando Vale Porque sí se dan la vuelta A veces Pero no es una Toma de decisión Como tal Eso lo veremos después De acuerdo Vale Los fantasmas además Tienen una Ubicación Es decir Están ubicados En un Tile del mapa Aunque como veis En estos diagramas Que acabo de poner ahora Son más grandes De un Tile Vale Los fantasmas Como veis ahí Prácticamente Nos están ocupando 6 Tiles Vale Que es lo que Pueden estar tocando En un momento dado Pero La realidad es que Los fantasmas Para el juego Están posicionados En un Tile concreto Y esto es Súper relevante Y lo utilizan Incluso Los jugadores Más expertos De Pac-Man Y ahora veremos Por qué Porque esto significa Que tanto los fantasmas Como Pac-Man Tienen una posición En el mapa Que es Un Tile Y los otros Tiles Que están tocando Alrededor Es como si no estuvieran ahí Lo ocupan visualmente Pero espacialmente Para razonar Sobre donde están Solo cuenta el Tile Que veis que está ahí Iluminado Vale Entonces cuando Eso lo vemos así La visión del juego Se nos queda De esta manera Es decir En realidad El juego Lo podemos resumir Como Tiles Donde hay Pac-Man O un fantasma Y una dirección Hacia la que se están moviendo En cada momento ¿Vale? Porque te estás moviendo Hacia el siguiente Tile O volviendo O lo que sea Esto Tiene una Consecuencia Que es Súper interesante Y que además No veo que la gente Lo cuente mucho Pese a que está En el Pac-Man Dosier Y es que hay Un caso muy concreto Donde Lo que ocurre Es que Y esto viene Porque me estoy Adelantando yo mismo Las colisiones Para saber Si Pac-Man Y un fantasma Han colisionado La forma es tan sencilla Como ver si están Ocupando el mismo Tile Si ocupan el mismo Tile A la vez Han colisionado Y por tanto Mueres Pero Y bueno Si por eso Están diciendo en el chat Y efectivamente Tienen razón A veces cuando te persiguen Te están como rozando Pero no te matan Y es porque No están en tu Tile ¿Vale? Pero es que Peor aún Podemos atravesar Un fantasma Por en medio Sin que nos mate Eso ha pasado A mí cuando me ha pasado Eso ha sido Totalmente random Y no le encuentro Justificación A ver si la tiene Ahora le vas a ver La justificación Porque puesto que Ocupamos un Tile Solo a la vez Esto de que No choques Contra el fantasma Ocurre cuando El fantasma Y tú Cambiáis de Tile En el mismo Instante De tiempo De modo que Tú pasas al Tile Donde está él Y él al Tile Donde estás tú Y si eso ocurre En el mismo Instante de tiempo Nunca llegáis a estar En el mismo Tile Y no colisionáis Y eso se ve En este diagrama De aquí Madre mía Pero es una precisión Al píxel Porque es un píxel El que determina Cuando tú Cambias de Tile Y tiene que ocurrir Como veis abajo En el diagramita De abajo Que justamente Lo que ocurre Es que el píxel Que determina Donde tú estás En que Tile Te encuentras Pase al Tile De arriba En el mismo instante En el que el píxel Que determina Donde está El fantasma Pase Al Tile De abajo Si lo sincronizas Perfecto Y esto Los jugadores expertos De Pac-Man Saben hacerlo Si lo haces Al píxel Entonces pasas Al fantasma Por en medio Y no colisionas Con él Pero Fran Básicamente Para esto Habría que ver El tablero De Pac-Man Por decirlo así Tipo Matrix cuadriculado Algo así Si hay que verlo Como Matrix cuadriculado Porque es al píxel Quiero decir Esto como tú dices A los que somos Unos legos En jugar al Pac-Man Pues nos puede pasar De casualidad Que lo atravieses Por en medio Sin querer Claro ¿Qué ha pasado? Han fallado las colisiones Bueno pues es un Casito Por así decirlo Donde las colisiones Efectivamente Fallan ¿Vale? Por ahí Se están adelantando Y diciendo Que el algoritmo A estrella Es una putada Implementarlo Es que RetroCentury Que le doy las buenas noches Y las gracias Como a Macarra Por ese resus Y por ese host Comentaba que a él Le tocó implementarlo Y que comentaba Que le haya una putada Así que tenemos Un alumno aventajado Fran Si Y un alumno aventajado Que probablemente Se sorprenda Cuando le digamos Que no hay Ningún algoritmo De cálculo de caminos En Pacman Bueno bueno Ahí lo llevas Pep Ahí lo llevas No hay cálculo de caminos No hay A estrella No hay Dijkstra No hay Ninguno De los algoritmos Clásicos De cálculo de caminos En Pacman Ni falta Que le hace Utiliza En vez de eso Truquitos Básicamente Que los veremos Ahora después ¿Vale? De acuerdo Pues esto Esto es una cosita Este detallito Que veis aquí Es una curiosidad Que a mi me gusta mucho Lo del tema De pasarlo por en medio El fantasma Pero que realmente No lo he visto Que lo cuente la gente Pese a que como veis O sea Esto está sacado La imagen Tal cual del Pacman Dosier Lo podéis leer Ahí Vale El cálculo de caminos ¿Vale? Vamos a ello Eso que veis en verde Es un nodo Y eso que veis Como pintado Como un Como un target ¿Vale? Eso Eso seríamos nosotros No Eso sería El objetivo Hacia el que se dirige Ahora mismo Pinky ¿Vale? Que es nuestro Fantasma rojo Entonces El Respergo pregunta Si hay backtracking No No hay backtracking Porque lo vais a ver ahora Respergo un travieso Lo vais a ver ahora Bueno Como veis Está delante de un nodo Moviéndose hacia la derecha Entonces Cuando llegue al nodo Va a tener que decidir Si se mueve arriba O se mueve abajo Porque no se puede mover A la izquierda Que es por donde viene Entonces Para tomar esa decisión De si se mueve arriba O si se mueve abajo Lo que hace Es simplemente Fijarse en El objetivo que tiene Que es lo que tenéis A la derecha Pintado En color rojo Como una mirilla ¿Vale? Y simplemente Veréis que hay Dos líneas rectas Desde el centro Del tile de arriba Y el de abajo Hacia el objetivo Bueno Pues es tan sencillo Como decidir Pues Puedo moverme Al tile de arriba O al tile de abajo ¿Cuál de esos dos tiles Está más cerca De mi objetivo En línea recta? Tan sencillo Como eso Hostia Es elijo el tile Que está en línea recta Más cerca De mi objetivo Y eso La inmensa mayoría De las veces Me da el camino Más corto Es decir De cada Diez veces 8 Te está dando El camino Más corto En el laberinto De Pacman Que ahí está La gracia Este sistema De cálculo De caminos Funciona bien Porque en el laberinto De Pacman No hay Dedense Es decir No hay camino Sin salida Siempre puedes salir Si no Podrías quedar Atrapado En Dedense Si esto lo implementamos En un mapa Con un dead end Al coger la ruta Más corta Se va hacia el sitio Donde hay salida Y se quedaría idiota Más que al coger La ruta más corta Lo que puede ocurrir Es que elija Una ruta equivocada Porque imagínate Que por esa ruta De arriba Que es la que va a elegir En medio hay una pared Él no la va a ver En medio hay una pared Entonces podría quedarse ahí ¿Vale? Pero que En el mapa De Pacman Que por eso No tiene Ruta sin salida Es un mapa diseñado Para que este algoritmo Funcione Pero este algoritmo No siempre da El camino más corto Y tampoco importa Porque en realidad Estamos hablando De que estamos jugando A un juego No de que queremos Que nuestros personajes Que esta es la confusión Típica que decía antes En el tema de la guía No queremos personajes Infinitamente inteligentes Queremos personajes Contra los que jugar Y no importa Si a veces No eligen el camino más corto Eso es irrelevante Y de hecho Es lo que pasa En esta situación Ahí veis que llega Al nodo Tiene que elegir Cual coge Y el tile de la izquierda Está más cerca del objetivo Que el tile de la derecha Sin embargo Le lleva por un camino Más largo Que el tile de la derecha ¿Vale? Este es uno de esos casos Donde el camino que sale No es el más corto Pero no importa Igualmente Porque vas a llegar Al objetivo Y porque el mapa No tiene de dense ¿Vale? Es muy Muy simple Como veis Pero es que claro Una vez más El procesador Que tiene esta máquina Es el del Amstrad Es un Z80A A 3 MHz ¿Vale? Tenemos 2K de RAM Y 16 de ROM No podemos ponernos A implementar a estrellas Pero es que además No solo es que no podamos Reflexionemos un poco Aquí la gracia No es si podemos O no hacer una estrella Es ¿Qué nos iba a dar Una estrella Que este algoritmo No nos esté dando? ¿Qué ventaja real Íbamos a obtener? ¿Para qué queremos Que el personaje Siempre Elija el camino más corto Cuando puede elegir Consistentemente caminos De una forma patronizada Predecible por el jugador Que le permite aprender A veces son más cortos Y a veces más largos Lo que nos permite también Como jugador Es jugar con eso Nos da una opción de juego Mientras que si el personaje Es infinitamente inteligente No tenemos opción de juego No hay nada que hacer Contra él ¿Vale? Bueno Seguimos Así es como Se llaman los personajes ¿Vale? Porque todos funcionan Con este algoritmo Que acabáis de ver ahora Los cuatro personajes Se mueven siempre Mirando a un objetivo Y calculando el camino Como habéis visto ahora Todos Sin excepción No hay ninguno de ellos Que haga ninguna cosa diferente En este sentido Lo que les diferencia Lo único que diferencia A los cuatro personajes Es donde ponen su objetivo Solamente eso La diferencia de comportamiento Sale de que no tienen El mismo objetivo En el mismo instante Y ese objetivo Es el que les da La personalidad De ahí tenéis los nombres En inglés Y en castellano En castellano Madre mía Castellano El cómo ha cambiado El castellano Últimamente Bueno Lo otro Creo que es japonés No estoy muy seguro No estoy muy seguro De si es japonés O no Pero el tema Es que Se supone Que lo que tenéis Al lado Es una interpretación Más o menos De lo que significan Aunque la interpretación Según mucha gente Es diferente Tenemos el Blinky Que es el personaje rojo Es el que Te ensombrece Es el que te persigue Es el pesado El duro Es el más cabroncete ¿Vale? Y que es lo que diríamos Todos con una cerveza En la mano Básicamente Correcto Luego Tenemos a Pinky Que aunque ahí pone Que es Speedy La realidad es que no ¿Vale? El más rápido De hecho Moviéndose a por ti También es el señor rojo ¿Vale? Que además Tiene un segundo nombre Que le llaman Cuando se enfada Porque no se pone más rojo Porque ya es rojo Pero se enfada Y pasa de llamarse Blinky A llamarse Chris Elroy ¿Vale? Le cambia el nombre Y todo Pero que Pinky En este caso Lo que hace es Una estrategia Para tenderte Una emboscada Mientras que normalmente Blinky Tiende a perseguirte Por detrás Pinky La forma en que pone su objetivo Tiende a perseguirte Por delante Para Anticiparse a ti En todo caso Sí Y esto es tan sencillo Como colocar el objetivo Como veremos ahora después En otro sitio Y ya está Es así de simple Inky Aquí lo definen Como Bashful Que sería No sabría muy bien Cómo traducirlo Pero vamos En realidad Hay una traducción Una interpretación Mejor de Inky Que es como Impredecible Como Como un poco Más aleatorio Como alguien Que Que no No es No es fácilmente Predecible ¿Vale? Es alguien que varía Mucho Y veremos por qué Y el último Que es Clyde Este le ponen Pocky Aquí Que es Que es un poco Como el ignorante En japonés La traducción Por ahí en el chat Cimel y Respergu Que hay uno como Más tímido ¿No? Y tal Un más patoso La traducción La traducción De Bashful Creo que es tímido Directamente De hecho Esa traducción Es buena Pero Pocky Que es el de abajo Es como Es como En la traducción Del japonés Creo que suelen decir Feigning ignorance Que es Haciendo ver Como que eres un ignorante ¿Vale? Esa tonto Pero me lo hago Sí Eso es lo que se supone Que hace Ahora veremos Por qué todo esto ¿Vale? Vamos a ello Pero Antes de eso Un detallito Del que no hemos hablado Hemos dicho antes Que los personajes Se mueven Siempre cuando llegan A un nodo De intersecciones Cuando eligen A dónde ir ¿Vale? Pero Hay algunos caminos Prohibidos Para ellos Y otros Que les penalizan Por ejemplo Todos sabemos Que los personajes Cuando se meten En el túnel Van más lentos Sí Van más lentos Eso es un punto De ventaja Para el jugador Que es que Dentro del túnel Los fantasmas Van más lentos Pero esas dos zonas Rojas que veis ahí Esas dos zonas Rojas son especiales Porque ahí hay Dos nodos De intersección Donde los fantasmas Tienen prohibido Moverse hacia arriba No pueden elegir El camino Hacia arriba En esas dos zonas De intersección Nunca O sea Si yo estoy encima De cualquiera De esas cosas Rojas Y me viene uno Por debajo Pasará de largo Siempre Pasará de largo Siempre Porque no Puede moverse Hacia arriba Interesante No puede moverse Hacia arriba Ojo Un detalle Mientras está En persecución ¿Vale? Cuando te están persiguiendo Vale Ahora veremos más De esto 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 que veis aquí Es Lo que se llama La base De cada uno De los cuatro personajes Los cuatro personajes Tienen una esquina Que es su base Y veréis Que tiene Como una mirilla Puesta afuera Que es el El punto Objetivo Al que se mueve Cuando quiere ir A su base Porque ahora veremos Que los personajes Tienen Dos modos Tienen un modo De persecución Y un modo De distribución Y el modo De distribución Consiste en Como en los juegos Modernos De Left 4 Dead O similares Los personajes Los diseñó Toru Watami Para que vinieran En oleadas Es decir Que durante un rato Te persigan Y durante un rato Se distribuyan Hacia sus bases De modo que Te dejen un poco De respiro Antes de Venir en otra oleada Y cuando se mueven Hacia sus bases Es tan sencillo Como que ponen El punto objetivo Donde lo estáis viendo Fuera del mapa Punto que no pueden Alcanzar nunca Evidentemente Pero que les lleva A comportarse En un movimiento Cíclico En esas esquinas Que veis Y cada uno Tiene su esquina Básicamente Voy a hacer zoom Para que la gente Vea que ahí Tenemos un punto Una mirilla amarilla Azul, roja y rosa ¿Correcto? Sí, correcto La pregunta del Dr. Kucho Es muy interesante Por lo de Por qué Toru Watami Decidió que no se Movieran hacia arriba En esas zonas rojas Lo cierto es que No lo sé Pero Sospecho Que lo hizo Con la intención De que fueran Unas zonas protegidas Porque En una de ellas Es justamente Por donde salen Los personajes En la zona central Y en el otro Es justo debajo De donde está La zona de coger El objeto que aparece La típica fruta O que también Más adelante En el juego Aparecen llaves Entonces supongo Que igual que Toru Watami Decidió que el túnel Iba a ser una zona Donde se movieran Más despacio Decidió poner Esa norma Porque vería Que así El jugador Tendría un poquito De resquicio Para jugar mejor En esas zonas Muy probablemente Yo imagino Que sería Haciendo pruebas Diría Voy a poner esto Para que le dé Esa pequeña ventajilla Al jugador Y ajuste un poco Pero no lo sé Es especulación Muy bien Esto es lo que me estaba Adelantando antes Y es que los personajes De Pac-Man Nuestros fantasmicas Tienen En principio Tres potenciales Estados ¿Vale? El estado de perseguirte El estado de dispersarse Y el estado de asustado Hay un cuarto Que no está representado aquí ¿Vale? Que sí que Se suele poner también Y es el cuarto Es cuando te los comes Y son esos ojitos Que vuelven a la base ¿Vale? Sería otro cuarto estado De volver a la base En forma de ojos Pero no se pone aquí Estos estados Son básicamente Lo que decía antes Y tenéis ahí El cachito De De Traducción De lo que dijo Toru Watami De por qué diseñó Estos estados Y ahí Es donde viene Todo esto que yo comentaba Antes Del tema del diseño Y de la profundidad Respecto a lo que es La jugabilidad Más allá que la técnica Os lo voy a leer Literalmente ¿Vale? Dice Para dar al juego Algo de tensión Quería que los monstruos Rodearan a Pacman En algún momento Sin embargo Sentía que sería Demasiado estresante Para el jugador Estar continuamente Rodeado y perseguido Así pues Hice que los ataques De los monstruos Se sucedieran En oleadas Atacarían Y después Se replegarían Conforme pase el tiempo Se reagruparían Atacarían Y se dispersarían De nuevo Me pareció Más natural Que un modo De ataque constante Estamos hablando De que cuando Toru Watami Estaba programando El juego de Pacman Es cuando yo nací En el 79 Básicamente ¿Vale? Para que os hagáis Una idea De Cómo de avanzado Respecto al diseño De juegos Estaba para Lo que era la época Y verdaderamente Se estaba pensando En ese estilo De oleadas Que ahora es Súper común En muchos juegos Y que lo vemos Como algo Que parece moderno Y tal Y ahí lo tenemos El estilo de oleadas En Pacman Básicamente Lo cierto es que Esto es algo Que sí que comento Muy a menudo en clase Porque Es muy común Cuando empezamos A diseñar Inteligencia artificial Que diseñemos El clásico personaje Que te persigue El clásico personaje Que cuando te ve Te dispara El clásico personaje Que cuando te ve Hace algo Y siempre es como A por ti a lo bestia Nos sale como muy natural Diseñar esto ¿Vale? Es como muy sencillo Como muy intuitivo Como muy directo Lo cierto es que Este tipo de diseño En los juegos Rara vez funciona Si no lo limitamos Es decir Si el personaje Tiene la capacidad De perseguirte Sin parar Sin límite Sin darte descanso Es lo que decía Exactamente Toru Watami Si hubiéramos diseñado Y él hubiera hecho Un Pacman En el que los personajes Se comportaran como Blinky Todos Todo el tiempo De perseguirte Sin parar El juego No habría molado Lo más mínimo No se parecería En nada A lo que vemos Porque el comportamiento De los personajes No daría el resultado Que da Y esto Es algo De reflexión En cuanto al tema De la IA La realidad es que Una IA Que nos dé Un buen resultado Es más Una cuestión De diseño Que una cuestión De tecnología Porque yo enseño Muchas tecnologías Para implementar IA Pero Lo que realmente Limita Una IA O la hace Mejor o peor Es un buen diseño Bien pensado Desde el punto de vista De las sensaciones Del jugador Que es lo que decía Tori Watami Que quiero que sienta El jugador Cuando juegue a esto Y como voy a modular En el tiempo Esos sentimientos Y eso es lo que Realmente Da un buen resultado Si somos capaces De diseñar Porque una vez Queda muy bonito Esto en palabras Yo llego aquí Y digo Pues estás Pensad Que fácil Ya solo esto Bueno El consejo está bien Pero fácil fácil No es Ya os lo digo Te parece interesante La pregunta de Hopless Que dice Si es correcto Llamar a todo esto Que estamos viendo IA O más bien Máquinas de Estado ¿Cuál sería la diferencia? Pues Esto es un poco Una pregunta filosófica ¿Vale? O sea Se suele decir ¿Quién lo decía? Creo que era Marvin Minsky El que Decía que IA llamamos A todo aquello Que todavía no sabemos Programar bien Y deja de ser IA En cuanto sabemos Programarlo bien Esa es básicamente La visión que tenía Marvin Minsky De que era la inteligencia Artificial Mientras sea algo Que no tenemos dominado Esto Es IA Cuando ya lo dominamos Entonces es programación Pura y dura Básicamente Eso es lo que Lo que él decía Yo Como es una pregunta Filosófica Tampoco sabría muy bien Si decir Si es IA No es IA Yo en mi opinión Dejaría como que Es mejor llamar IA A todo aquello Que nos dé a nosotros Una sensación Una cierta sensación De inteligencia En el jugador enemigo A mayor o menor No tiene por qué ser Una inteligencia Que digas Buah Que listo es No Al contrario Es una sensación De que estás jugando Contra algo Contra lo que merece La pena jugar Que te da una sensación De inteligencia Si porque sería muy fácil Desarrollar el camino Más corto al objetivo En este caso Nosotros Y como comentaba Kabuto O tú mismo Anteriormente A nivel técnico Sería muy bonito Pero a nivel jugable Y en este caso Hablamos quizás De esa permisividad De la IA Pues no sería divertido Es que a nivel De inteligencia Sería teóricamente Más inteligente Porque Técnicamente Lo más inteligente Si te quiero ganar Es la estrategia óptima Lógicamente Pero claro No es lo más inteligente Desde el punto de vista De la diversión Porque la diversión Es plantearle Un reto al jugador En el cual Sea más o menos difícil Pero no imposible Si tú le planteas Un reto Donde el jugador Tiene opciones De desarrollar Sus habilidades Y vencer Puede ser difícil Pero esa es la gracia Si tú le planteas Un reto Donde los enemigos Cuatro contra uno En este mapa Vamos a ver Vamos a suponer Que en vez de poner Cuatro fantasmas Ponemos cinco personas ¿Vale? Cuatro que controlen Los fantasmas Y uno al Pac-Man Y ahora Que os hago yo La pregunta ¿Creéis que es posible Que una persona Sea capaz De vencer A los otros cuatro Si se comportan De manera Verdaderamente inteligente? Creo que es imposible O sea Si los cuatro Se ponen Y rodean a la persona Y dicen Ala Sal si quieres Ya veremos No pasa la primera pantalla Claro Esto es imposible Quiero decir Si se coordinan Totalmente imposible Cuatro contra uno Pero es que no se trata De eso Estamos haciendo un juego Y entonces Tienen que tener Justo ese punto Que consiguió Tori Watami De tener un comportamiento Razonablemente Complicado Razonablemente sencillo A la par de implementar Aprendible por el jugador Pero no tan fácil Como para que lo pase Sin pensar Ni tan difícil Como para que sea imposible Está en ese punto Intermedio justo Que yo creo que está Muy bien Está muy conseguido En ese sentido Muy bien Pues si quieres Continuamos Y aprovecho Para darle las gracias Al nuevo seguidor Darke Joshua Las buenas noches Rolling Pizza Y la gente Pues que El chat hoy Está on fire Y a mi eso me parece Genial Si hay alguna pregunta Interesante Fran De nuevo te la ha traslado No Igualmente Vamos Todo lo que quieran preguntar Que para eso estamos Incluso aunque sea filosófico Como esto Porque También Por qué no Filosofar un poco Y decir lo que opinamos Siempre ayuda a reflexionar Vale Esto lo habéis visto también Que lo has puesto tú antes Juanje Yo lo pongo aquí traducido Otra de las cosas Que tuvo en cuenta El señor Iwatami Es el tema De la progresión De dificultad Y lo Me imagino Viendo las tablas Que hizo Que hay dos cosas Vale Una es que Él quería hacer Evidentemente Una progresión De dificultad Para que el jugador Pues conforme avanza Le sea más difícil Lógicamente Y sea mayor el reto Pero también Supongo que estaría limitado Por el tema De que estaba haciendo Una máquina arcade Y entonces La dificultad Había que meterle caña Al jugador pronto Para que eche más monedas Vale Entonces Yo creo que ahí Había un ten con ten Porque para mi gusto La curva de dificultad De Pagan Es potente Vale O sea Crece Muy rápidamente Y de hecho Lo veis aquí En el nivel 1 Primero Los fantasmas Están 7 segundos Dispersándose 20 persiguiéndote 7 dispersando 20 5 25 Y luego ya Perseguir todo el rato Vale O sea Si duras más de 1 minuto 24 segundos En el primer nivel A partir de 1 minuto 24 segundos Te persiguen todo el rato Si miráis Eso es Tal cual O sea Es por tiempo Y luego después Fijaos Como crece En el nivel 2 Vale Porque la siguiente Columna Es niveles 2 al 4 Ya en el nivel 2 Las primeros 5 intervalos Son iguales Pero hay una cosa Extraña Y es que El intervalo De perseguir El penúltimo Pone que son 1033 segundos Que son algo así Como 17 minutos Vale Y luego a continuación Hay En dispersarse Un sesentaavo De segundo Vale O sea Es un fotograma O sea Están persiguiéndote 17 minutos Se dispersan Durante un fotograma Y luego siguen A perseguirte Otra vez Vale O sea Es un poco No sé por qué Haría esto Es un poco extraño Pero esta sí Así que ya veis Que en cuanto llegas Al nivel 5 Que son los últimos Lo de dispersarse Son 15 segundos Tres veces Durante Los primeros 55 Y luego ya Por ti Vale Es una buena pregunta La verdad es que no lo sé Pero yo me imagino Que un mapa Con cuatro esquinas Hacer cuatro fantasmas Saldría más o menos Natural Pero no 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 sé si habría Una razón O lo decidió Así O la verdad es que No tengo Ni la más Mínima idea Eso sí que no lo sé Si es que Consideró Otras opciones Ni idea La verdad Vale Pues continuamos Pero es una buena Pregunta Si alguna vez Tenemos oportunidad De hablar con Toru Iwatami Que no estaría mal Podemos preguntárselo A ver por qué Hizo cuatro Vale Otra cuestión Para el tema De la dificultad Que lo hemos hablado Antes Es el tema De la velocidad Y hay una cosa Muy curiosa Que todos sabemos Que los fantasmas Van más lento Cuando se mueven Por el túnel Que lo tenéis En la columna Naranja De la derecha Veréis que hay Una velocidad De los fantasmas En el túnel Otra velocidad De los fantasmas Cuando están asustados Que evidentemente Van más lento Que cuando están normal Y Si os fijáis Cuando empezamos En el nivel 1 Pac-Man No va todo lo rápido Que puede ir Es decir Pac-Man En la primera columna De todo Que pone normal Va al 80% De su velocidad En el nivel 1 Al 90% De su velocidad En los niveles De 2 a 4 Y luego del nivel 5 Al 20 Ya nos deja Que lo manejemos Al 100% Pero para subir La velocidad O sea Para subir La dificultad Del nivel 21 En adelante Un 10% Menos de velocidad Nosotros Pero con los fantasmas Más rápido Ojo Eso es Candelita de la buena Si llegas a esos niveles Lógicamente Pero otro detalle Que mucha gente Quizá No se haya fijado Y es que La segunda columna Lo que pone Es velocidad normal Cocos Quiere decir Que cuando Comes Cocos Vas más lento Esto Son detallitos De Pac-Man Que Dan muy buenas Sensaciones Sin que nos demos cuenta De por qué Pero es curioso Cuando te comes Un coco En ese mismo momento Pac-Man se queda parado Durante un fotograma Un solo fotograma Pero ese fotograma Es lo que hace Esa reducción de velocidad Que veis ahí Que es en torno A un 10% ¿Vale? Es una velocidad Considerable Cuando comemos Un fotograma O sea Cuando comemos un coco Estamos parados Un fotograma Y cuando nos comemos Una píldora mágica Tres fotogramas Parados Es lo que está Pac-Man ¿Vale? De acuerdo Esos detallitos Hacen que cuando Nos metemos Por una calle Que está llena De cocos Nos vayamos Moviendo más lentos Que si nos movemos Por una calle En la que No hay cocos Y esto es Súper relevante Cuando pasamos A niveles superiores Como veis arriba De los niveles 21 en adelante Porque En esos niveles Que tenemos los fantasmas Moviéndose al 95% De velocidad Y nosotros Al 90 Hay que tener Mucho cuidadito Pero mucho Mucho cuidadito Por donde nos metemos Porque nos van a pillar Los fantasmas Porque van más rápido Que nosotros Y diréis Oye Si los fantasmas Van más rápido Que tú No te van a pillar Siempre Quiero decir Ya no es tu muerte Asegurada Que sería lo que uno pide Y encima Si fíjate Si pasas por una calle De cocos Que tienes que pasar Porque te los tienes que comer Tú vas al 79% Y los fantasmas Al 95% Te van a pillar Y muy rápido Por no decir Ojo Por no decir Que el señor Cruis Elroy Es decir Blinky cabreado Va más rápido De por sí Siempre Es que ese es el motivo Por el que se llama Cruis Elroy Es decir Cuando se cabrea Y en este caso Se cabrea Desde el nivel 1 Cuando te quedan 20 cocos Blinky se convierte En Cruis Elroy Y entonces Si si no Esto es así Y le importa un pepino Eso que habíamos visto La tabla que ha quedado Sombreada a la izquierda De los niveles Y los tiempos De dispersar Y demás Blinky Pasa a partir de ahí Por completo De dispersarse Te persigue siempre Y más rápido Cuando te quedan 20 cocos En el nivel 1 Nos engorila el colorado Y a tope Si hay otra tabla Que no la tengo aquí En la que te dice Cuando en cada nivel Pasa Blinky De Blinky a Cruis Elroy Y eso lo hace En cada nivel Cuando te quedan Una cantidad de cocos En el nivel 1 Es cuando te quedan 20 En el nivel 2 Creo que es cuando Te quedan 30 Y más adelante Va descendiendo Hasta un punto En el que ya es Cruis Elroy Para siempre Y ya es Como te vea Ya verás Que voy por ti Oye Es verdad que se gana Velocidad en las curvas Como dice Cucho ahí A eso voy Es justo lo que estaba comentando Porque el señor Cucho Se ve que lo sabe Y el tema es que Otro alumno aventajado Si señor Esto que Esto que estáis viendo aquí Que también está Evidentemente sacado De la web Es como se puede girar En las curvas Que Pac-Man Tiene una ventaja Respecto a los fantasmas Los fantasmas giran En la curva Siempre Llegando exactamente Al centro del tile Donde tienen que girar Pero Pac-Man Puede girar Antes Puede hacer Una especie De mini diagonal Que veis ahí Y que está dibujada En la parte de la derecha Y es que si nosotros Giramos Le damos El cambio de dirección Justo 4 píxeles Antes de entrar En la curva Entonces Giramos En una especie De mini diagonal Como se ve ahí Lo cual nos hace ganar Unos píxeles Que son tremendamente Necesarios En los niveles altos Si queremos Que no nos pillen Los fantasmas Porque van más rápidos Que nosotros Si no Hacemos este Que se llama Cornering Vale En Pac-Man Si no hacemos Cornering Los fantasmas En los niveles altos Nos van a pillar Irremediablemente Así que tenemos Que saber hacerlo Porque eso es Justamente Decir Moverse hacia abajo Hacia arriba Donde sea El cambio de dirección 4 píxeles antes Como veis ahí Pero eso sería Cuando estoy llegando A la curva Darle para abajo Ya un poquito antes O hacer la diagonal Con el mando Justo Bueno Darle para abajo Y hacer la diagonal Es lo mismo Porque estás pulsando La dirección de cambio Vale Entonces En cuanto No, pero que tú sabes Que en muchos juegos Multidireccionales Si puedes usar una diagonal Aquí tienes que ir a derecha Arriba y abajo Si, no Aquí Si haces la diagonal Te lo Te lo pide igual Como el Si, como el moverte Hacia abajo Como el cambio de dirección Básicamente Vale Entonces Esto del cornering Si no sabes hacerlo No vas a llegar lejos En Pac-Man Porque en cuanto Vengan los fantasmas A piñona por ti Te van a pillar Seguro De hecho Yo quiero recordar Que cuando He probado a jugar a Pac-Man No he pasado del nivel 4 o 5 O algo así Creo que ha sido lo más lejos Que he llegado O sea que Pac-Man es duro Conforme se sube De niveles Te voy a echar yo una Con los trucos Bueno De los trucos Escucha Yo los conocía Pero una cosa es conocerlos Digamos intelectualmente Y otra ponerlos en práctica ¿Sabes? Que yo en esto soy Probablemente muy manco Vale, vale Bueno y ahora ya vamos Con la parte final Pero la parte interesante De que es lo que hace Que tengan cada uno de ellos Esa personalidad concretilla ¿Vale? Ese puntito Que tiene cada uno De los fantasmas Y es el ¿Cuál es el objetivo De cada uno de ellos Cuando persiguen? ¿Vale? Aquí veis dos cositas Que ya hemos visto antes De nuestro amigo Blinky Pues que Blinky Como podríamos imaginar Tiene como objetivo El sitio exacto Donde está Pac-Man Que es el más básico Es a por nosotros Como va a por nosotros Es Donde estamos nosotros Allí va Blinky Excepto cuando se dispersa Que se va a su esquina ¿Vale? Así que A su esquina Ah, por cierto Un detalle que no he comentado Que esto lo habías dicho tú antes Juanje Que a veces sí que cambian De dirección a mitad ¿Vale? Sí, lo pregunté al principio Sí Sí, tú lo has dicho antes Y el tema es Yo había comentado que Solamente cambian de dirección Al llegar a un A un nodo Y un cruce Y en los cruces Nunca vuelven por donde venían Hay un momento concreto En el que los personajes Se están moviendo en una dirección Y cambian de dirección Pero lo hacen además Todos a la vez Ese momento es el momento En el que cambian Del estado de perseguir Al estado de dispersar ¿Vale? El cambio de estado Se señaliza en el juego Con un cambio obligatorio De dirección De todos los personajes Todos cambian de golpe Y invierten en su dirección Y invierten en su dirección Todos Yo también Este mismo cambio ¿Él? ¿Qué has dicho? ¿El personaje nuestro también? No, nosotros no Son los enemigos Sería una putada gorda Que te cambian la dirección A mitad de repente ¿Qué pasa? Sería como ponerte borracho O algo de esto Lo que el típico El típico power down Que coges a veces En los juegos No, no, pero yo me refería Por ejemplo Si estamos en la parte baja Fran Que es una recta ¿De acuerdo? Si yo de repente Voy de izquierda a derecha Y decido dar la vuelta Si en ese golpe de mando En ese click Es cuando cambian ellos Eso es lo que preguntaba yo No, al hacerlo tú no Vale Ellos O sea, no está relacionado Con un cambio directo De nuestro personaje No Vale A eso me refería La tabla La tabla de tiempo Que hemos visto antes ¿Vale? Que hemos visto 5, 20, 5, 20 Son los tiempos En los que cambian de estado Entonces cuando se cumplen Los 5 segundos de dispersar Cambian al estado de perseguir Y tú te darás cuenta Cuando veas en el juego Que todos los fantasmas Cambian de golpe de dirección Eso es el cambio de estado Y entonces sabes Que han pasado de perseguir A dispersar O viceversa También lo verás Cuando cojas una píldora mágica Si coges una píldora mágica Además de hacerse más lentos Y azules En el mismo momento En que la coges Todos cambian de dirección También ¿Vale? Y son los únicos momentos En los que le está permitido A las personas Más que permitido Obligado Cambiar A la dirección contraria Hacia la que Venían En los demás momentos Nunca Pueden Volverse sobre sus pies Solamente pueden cambiar De dirección Bueno pues Blinky Blinky como vemos Es muy fácil Planta su objetivo En nosotros Y allá que va Y ahora vamos a ver La personalidad de los demás De donde sale Y por qué produce Los resultados que produce El primero El primero el señor Que lo he traducido Aquí como El emboscador Que no sabría Cómo decirlo en castellano Si no Es el tramposo Quizá Pero no Significa otra cosa Por eso Ambusher Que sería en inglés Si yo creo que Ambusher En inglés se entiende Si En castellano Emboscador Creo que no es incorrecto Pero es raro Lo que pasa es que Por lo menos Sabemos lo que quiere decir Entonces Este señor Lo que hace Es simplemente Apuntar Hacia Cuatro Tiles Delante Donde nosotros estamos Y delante es En la dirección En la que nosotros miramos Y esto Tiene consecuencias Muy divertidas Como Esta que veis aquí Que no sé si Se va a ver Lo que yo remarco Se ve Se ve tu Círculo Bueno pues Esto Que veis aquí Es lo típico Que hace un jugador Avanzado Para quitarse de encima Al señor Pinky Y es que cuando Pinky va a llegar aquí Al cruce Que sabemos que va a tomar La dirección Lo que hacemos nosotros Que nos estaríamos moviendo Normalmente hacia arriba Es Hacer un Un bailecito De me giro hacia abajo Para estar mirando Hacia abajo En el momento En el que Pinky llega A la intersección Porque así Mi punto Cuatro Por delante Es este Y como Pinky Va a poner esto Como objetivo Entonces se va a dar la vuelta Más que antes Más que antes que tú No Tú imagínate Que tú lo que Estabas haciendo En este punto Era huir De Pinky En esta dirección ¿Vale? Hacia arriba Pero Pero como Pinky También No sé Si vas Si vas mirándole Hacia abajo También Pero Era para que Lo vieras Normalmente Quitártelo de encima Porque te está persiguiendo Si no Si estás yendo Hacia abajo También te vale Claro La gracia es que Él va a llegar aquí A la intersección Y cuando llega A la intersección Él Tiene que tomar La decisión De cuál De los tres casillas Que hay alrededor Está más cerca De su objetivo Y su objetivo Es cuatro casillas Por delante De nosotros Hacia donde nosotros Estamos mirando Así que si cuando Él llegue aquí Yo estoy mirando Hacia abajo Su objetivo Es este De aquí abajo Y como su objetivo Es este Su casilla más cercana Es esta Y entonces va a dar La vuelta Entonces puedo Quitármelo de encima O bien Directamente Como tú decías Si yo estoy bajando Sé que él se va a quitar De en medio Por sí solo Porque va a ver esto O si yo estoy subiendo En vez de seguir huyendo Me paro un momento Miro hacia abajo Dejo que él Se confunda Y luego yo ya Sigo mi camino Esto En principio Está muy bien Pero ojo Hay un detallito Este pictograma De aquí Está mal Está mal Porque La máquina Del arcade Original Tiene un bug Y ese bug Y ese bug Se ve aquí El objetivo Que deberíamos De tener Es cuatro casillas Por delante Aquí Ahí es donde Debería estar El objetivo Ahora mismo De Pinky Pero lo veis Aquí Hay un bug En la máquina Original De overflow Que lo que hace Es que cuando Estamos mirando Hacia arriba O hacia abajo Los cálculos De posición Delante De nuestro personaje Se calculen mal Y cambien también La posición X Como veis aquí En vez de Calcular solo Quitarle cuatro puntos A la Y Le quita cuatro puntos A la Y Y cuatro a la X Y sale como una especie De diagonal En vez de una línea recta Esto es Porque El problema Que tiene internamente Es que utiliza Las dos coordenadas X e Y Como un solo número De 16 bits Y como la El menos uno Que es lo que sería En la Y Menos uno Que lo tienes que multiplicar Por cuatro Para tener menos cuatro En hexadecimal Es FF Si lo multiplicas Por cuatro Te sale Tres FC Normalmente Si tú usaras Un byte solo El tres lo descartarías Te quedarías con FC Que sería menos cuatro Pero como él Utiliza las coordenadas En 16 bits Ese tres Se propaga a la X Y entonces Lo que está haciendo Es sumándole tres a la X En vez de solamente Restándole cuatro a la Y Ahí pregunta Greenweb Si estamos mirando Hacia uno de los límites De pantalla Y el objetivo Queda fuera del área de juego Si el objetivo Queda fuera del área de juego No pasa nada Porque es exactamente Lo mismo que pasa Con el objetivo Cuando ellos se dispersan El objetivo Solamente les marca Qué camino decidir Cuando llegan a un Nodo Cuando llegan a una intersección Si un objetivo Está fuera del área de juego Nunca lo alcanzarán Y siempre estarán Dando vueltas Intentando llegar Porque no pueden Y cada vez que llegan A un nodo Intentan acercarse Pero no pueden O sea que con todo Esto que me estás contando Las intersecciones Y la siguiente intersección Y la siguiente intersección Del mapa Tampoco es muy aleatoria Que digamos Tiene su porqué Sí, sí, no Todo tiene su porqué De hecho Como digo La única decisión aleatoria De los personajes Es cuando huyen de ti Cuando están azules Porque están asustados Que te has comido la píldora Es el único momento En el que al llegar A una intersección Eligen aleatorio El único Vale Pues esto es lo que hace El amigo emboscador Básicamente Que es uno de ellos Blinky Nos persigue a nosotros Y el otro Persigue un objetivo Que está delante nuestra Para que uno Más o menos Venga por detrás Y el otro por delante Esa es la gracia De acuerdo Pero como vemos A este señor Gracias a eso Se le puede engañar Haciendo truquitos Como este Y también con este bug Que tiene aquí Si lo tenemos en cuenta Pues podemos quitarnos Lo de encima Moviéndonos arriba y abajo Vale El señor Inky Que es la traducción Que he puesto yo aquí Después de buscarlo Todo se ha dicho Es extravagante Vale Este es difícil Incluso sabiendo Lo que hace Imaginarse Que va a hacer Vale Porque los otros dos Son más o menos fáciles Pero aquí lo que ocurre Tiene Viga Este diagrama Es el que nos lo explica Mejor Vale Aquí hay una cosa Que se llama El punto pivote Que es básicamente Dos casillas Por delante nuestra Ese es el punto Vale Sabemos que Pinky miraba Cuatro casillas Delante nuestra Ahora en vez de mirar Cuatro Miramos dos Pero en vez de quedarnos Con ese punto Lo que hacemos Es tenemos en cuenta La posición Donde está Blinky Y trazamos una recta Que va hasta el punto Pivote Este de aquí Y esa recta La duplicamos Y nos sale otro punto Que es este de aquí Y ese es a donde va a ir El señor extravagante Inky Al otro lado De donde esté ¿Y si no está el fantasma rojo ahí? Si no está ahí Si el fantasma rojo Estuviera aquí Por ejemplo Entonces trazaríamos La recta aquí Y el objetivo Estaría en este otro lado Y eso marcaría Claro El objetivo de Inky Siempre es Al otro lado Del punto pivote Como si fuera esto Un espejo Y en el otro lado Tuviera que colocarse él Si os fijáis La idea está muy bien pensada Porque esto sirve Para que Inky Siempre venga Por el otro lado De por donde está viniendo Blinky Básicamente Porque su objetivo Va a estar en el otro lado Básicamente Y es tan sencillo Como eso Calculamos una posición A partir de este punto pivote Y entonces lo que hace Es que Inky Se va a dirigir A esa posición En vez de a donde Estamos nosotros Y eso va a producir Que los fantasmas Se distribuyan De una manera concreta Porque cada uno Está persiguiendo Un objetivo distinto Y los objetivos Como veis Tienen su por qué Porque Pinky Nos enviste por delante Blinky Viene por detrás Y este señor Lo que hace Es al otro lado De por donde Venga Blinky Joder Y así está Distribuidos Viniendo a por nosotros ¿Vale? Bueno Nos queda uno Y el señor Que decía Aquello de Finding ignorance O lo que es lo mismo De vamos Voy a hacerme el tonto Básicamente ¿Vale? Fingiendo ignorancia Queda como más Cool Momento Momento Que tenemos ahí Un show me En este caso Respergo 20 Pavete Es tremendo Tremendo Los secretos Que nos está Revelando el profe Pues muchísimas gracias Respergo por ese Show me Que no ha saltado No sé qué pasará Hoy está el micro El OBS extraño Así que muchísimas gracias Respergo Discúlpame Frank Que tenía que hacerle Obviamente El show me Ya que nos ha saltado Y continuamos Con el Fantasmilla No faltaría más Y bueno Lo que está diciendo José Manuel De que Menudo coco Tenía el creador Realmente Si os fijáis Al final Todo lo que está Calculando internamente Pacman Es súper simple Lo que no es simple En todo esto No es tanto la técnica Como el diseño Es decir El pensar todo esto Diseñarlo Y concebirlo Eso es lo que no es simple Luego implementarlo Todo esto Es bastante simple O sea Son cuatro cálculos Geométricos Muy básicos Que no cuestan Casi nada Es medio gratis En cuanto a nivel técnico Lo difícil Realmente es la parte Del diseño Y esa concepción Que es el verdadero mérito Que tiene Pacman Concebir Esa forma De diseñarlo Y de crearlo Y de hacer que Se tengan personalidad Bueno El último señor El último señor Nuestro señor Ignorante Fingido Lo que hace Es muy tonto Pero muy curioso Lo que hace es que Primero Se comporta como Blinky Como lo veis aquí Es decir Objetivo Nosotros Pues no parece muy tonto Es lo mismo Lo mismo que hace Blinky Con una diferencia Para este señor Nosotros tenemos Un radio Alrededor De ocho Tiles Y cuando Este señor Clive Está dentro De este radio De ocho Tiles Su comportamiento Cambia Y en vez de Perseguirnos A nosotros Se va A su esquina Entonces Es como que Se asusta Cuando entra En nuestro radio Echa huevo Pero después Se amedrenta Correcto Es decir Él se asusta En cuanto está Cerca de nosotros Y cuando está lejos Viene Y así hace Como una especie De goma De ir y venir ¿Vale? Y el punto Donde Clyde Es más peligroso Es precisamente En su esquina Que es la inferior izquierda ¿Vale? Porque esto Lo veis aquí abajo Aquí Que su esquina Es la inferior izquierda Y entonces Lo que ocurre Es que En una persecución Con nosotros Aquí ha llegado A estar A menos de ocho De distancia Entonces Estaba persiguiéndonos Pero de repente Pasa a querer moverse aquí Y entonces Pega una vuelta Claro Estas vueltas A nosotros No nos molestan Sino que lo podemos Dejar tranquilamente Que sabemos Que no va a venir A por nosotros Excepto Si estamos moviéndonos En esta zona Porque aquí Si él pretende Ir a su esquina Claro Porque es su esquina Y el que él pretenda Ir a su esquina Puede coincidir Con que nosotros Estemos ahí Y entonces Aunque venga a su esquina Nos haga polvo Entonces Claro Básicamente Donde es más peligroso Clyde Es en esta esquina Inferior izquierda En el resto del mapa Simplemente Podemos ignorarlo Que cuando llega Un nodo cerca de nosotros Él solo se va a pirar Básicamente Y ese es el Total Esos son Nuestras cuatro Fantasmicas Y ese es el cómo Con algo tan simple Como cambiar el objetivo Sale la personalidad De los enemigos Pues fuerte Un aplauso Para Frank Que nos acaba De dar una masterclass De escándalo Fíjate tú Frank Que hablábamos ¿No? Preparando esto En este caso Preparándolo tú O recuperando Esa transparencia De cómo serían O si sería interesante Mirar otras versiones Si tienen más o menos La misma El mismo comportamiento ¿No? Ahora yo me voy a echar una partida Porque hombre Yo sé que Frank y Cucho Son muy buenos A según que juego Pero yo Más de la cuarta Yo creo que me voy a llegar En el Más de la cuarta Yo creo que me llegaría En el Pac-Man Si te llegas Más de la cuarta En Pac-Man Yo creo que Me superas con creces Porque Pac-Man A mí se me hace difícil Bueno pues ahí tenéis Tres versiones de Pac-Man Vídeos bajados De YouTube Y Frank Tenemos a la izquierda En pantalla panorámica Por decirlo así El arcade En el centro Tenemos la versión De Nintendo NES Y a la derecha Tendríamos La versión En este aula ¿Verdad? Tan chula En este aula Pues tendríamos La... Uy que se quita Tendríamos La versión De MSX He cogido Estas versiones Más que nada Porque Las versiones Que hay De Amstrad De Spectrum De Comodores Pues no las veo Tan fieles A la recreativa O son así Con tamaños Muy pequeñitos Y tal Pero más o menos Ahora que lo estamos Viendo jugar No sé yo Si se pueden observar Algunos que otros Comportamientos De los que hemos visto En la clase Si nos fijamos Si Sobre todo En la arcade Lógicamente En la arcade Se puede observar Claramente Si prestamos atención El punto En el que cambian Todos los fantasmas A la vez de dirección Y es el momento En el que están Cambiando de estado Eso lo podemos observar Fácilmente Y luego si nos fijamos Y luego si nos fijamos En cada uno De los fantasmas Por separado Mirando a cada uno Podemos ver Lo que está haciendo Ahí nos comentaba Z80 Que quizás Se podría haber hecho O introducido La posibilidad De rotar las esquinas De cada fantasma Para evitar el conocimiento Que el jugador Tiene de esas circunstancias Yo Z80 Si no viene el profe O muchas partidas Tendría que ver Sobre todo ver Porque no había dinero En la época O muchas partidas Tendría yo que jugar Para llegar a esa conclusión Que supongo que Algún jugador Se habrá percatado de ello No digo que sea imposible Pero es una pasada Eso, ¿no, Fran? Llegar a la conclusión Sin que alguien te explique Mira, estas son las cuatro esquinas Y cada fantasma Tiene la suya Sin que alguien te explique Yo creo que lo que ocurre Lo que ocurre más a menudo Con esto Sin que nadie te explique Es que tú ese conocimiento Lo desarrollas Pero de una forma intuitiva No de una forma explícita Es decir Que tú te quedas Como con una idea Intuitivamente De lo que tienes que hacer Porque lo has hecho En otras ocasiones Y ya más o menos Como que Tu cerebro Sí que ha captado Eso que está sucediendo Aunque tú no lo seas capaz De explicar Si te lo explican Evidentemente Es mejor De todas formas Y aunque Estoy de acuerdo En que se le pueden hacer Muchos añadidos Y jugar Con distintas formas Sí que os digo Que recordad Que es súper importante Que el jugador Sea capaz de predecir Para que pueda aprender Porque la base De cualquier juego Es aprender Si el jugador No puede aprender No puede desarrollar Sus habilidades Contra las de la máquina Y si no puede hacerlo Entonces no puede jugar Y no puede tener La mayor de las recompensas Que es la de observar Que su mejora personal Produce resultados En el juego ¿Te parece si vuelves A poner la cámara Y me echo yo una partida A ver si vemos Alguna de estas cosas De manera aleatoria Porque yo la busco Porque simplemente salga Falta más Bueno pues si os queda Alguna pregunta En el tintero Chicos Aprovechad Aprovechad Para Para preguntarse Al profe Yo lo voy a poner A él ahora Por aquí De acuerdo Voy a poner El arcade Aquí Vamos a poner Esto aquí Vamos a poner Bueno Lo que no quiero Ahora está Para el profe Aquí vamos a poner Al profe Y el arcade Lo voy a poner Justamente aquí Que tampoco le tapemos Al mucho Y bueno Yo me voy a echar Una partida Fran y que sea Por decirlo así Lo que Dios quiere Ahora me dicen Chicos Si el volumen De la máquina Está muy alta O no Creo que sí Pues lo bajamos Porque total Ya el sonido Del pacman Lo conocemos Todo Y bueno Voy a ver Que pasa Yo tengo Una jugada Porque tú sabes Que hay gente Que hace siempre Una jugada Y siempre le sale Como que está Esa jugada Predefinida Y yo es que por ejemplo Si yo hago esto Cuando llego Aquí al túnel Yo hago así Y me voy por aquí Habéis visto El Juan Jai Como pilota Hay otra cosa Que no he visto En las tablas Franny Sería Cuando Mira Si me pongo aquí Yo sé que el azul No va a venir Pues me voy para abajo Mira ahí lo llevo Hay una cosa Que no he visto En las tablas Y es Si hay un incremento O en este caso Un detrimento De cuando salen Los fantasmas De su casa Por decirlo así Aquí no me va a pillar Nadie Lo de salir De las casas Si que recuerdo No lo he revisado Recientemente Pero si que recuerdo Que el tema De salir de las casas Tenía un tiempo Que se iba recortando Me dice Resperú Si voy chetado La respuesta es No Evidentemente No voy a ir No voy a ir chetado Porque si no Veo que Has hecho antes Lo de que ya te has aprendido Que si te pones Ahí nadie viene Ojo con lo de nadie viene Nadie viene por abajo Nadie viene por abajo Correcto Aquí también había un punto muerto Que lo habías explicado El punto muerto de abajo Que de hecho Los jugadores expertos Lo utilizan Ese punto de abajo Ese de quedarte ahí Cuidado que si vienen por arriba Si que pueden Pero si tu los atraes De modo que vengan por abajo En ese caso Tu cuando llegas ahí Te metes en este punto Si te quedas ahí Mirando hacia arriba Se quedan todos dando vueltas Y nunca te pillan Bueno También es curioso Que cuando comemos un coco Por decirlo así Ellos se van Y ese me comentabas antes Que era el único momento Donde son random ¿No? A partir de que se vuelven azules La toma de decisión En la intersección Es random Aquí si te fijas Hago lo mismo Lo que pasa es que ahí He cambiado la jugada Lo que pasa es que Eso es algo que Conforme avance el nivel Es posible que no te valga Porque se hagan más rápido Los fantasmas Exactamente Pues fíjate que Yo lo que quiero mirar Es si en algún momento Vamos a poder ver Eso de que De que cada uno se va a su zona Tío Me fascina eso Tío Ahora mismo que te están persiguiendo Si no hubieras cogido La La píldora Habrías visto en un momento dado De que todos cambian de dirección De golpe De hecho ahora Acaban de cambiar de dirección Y están yendo a su zona Mira el rojo Lo que pasa es que Tú vas a una velocidad Que no voy yo O sea tú lo estás viendo Con un lag Si acaso te esperas Y te comparto pantalla Yo Claro Y aparte que Tú estás jugando No pero yo te comparto pantalla Y así lo ves en tiempo real ¿Te parece? Vale Ay mampella Pues esperarse un momento Que voy a ver si le puedo Creo que hay una opción Para compartirte en Skype Solamente la aplicación Pues supongo que sí Mira a ver ahora Si ves mi Pac-Man Ahora lo veo Vale Pues entonces empiezo Otra partida Lo veo a una velocidad Con frames dolorosa Pero suficiente Venga Voy a empezar otra vez Voy a hacer lo mismo Vale Fran Me voy a ir para arriba Ahora me vengo para acá Y vas a ver Que cuando llego Cuando salen Lo primero que hacen Es ir a su esquina Fíjate como el rojo Cuando sale Lo primero que ha hecho Es ir a su esquina Y luego ha cambiado Y te viene a perseguir Cuando tú ya vas a por el túnel Vale Ahora te está persiguiendo Y ahora si dejas pasar 20 segundos Llegará un momento En el que cambien De dirección Todos a la vez Si pero ahí estaba Ahí estaba ya Puraete Te falta un pelo Ahí estaba Puraete Ahora están Están yendo a su esquina Y ahora vuelven a Yo por decirlo así Si me pongo un cronómetro Lo voy a clavar Si pones un cronómetro Si has visto Que ha cambiado de dirección ¿Te has fijado Que el azul Estaba a punto de entrar Y ha cambiado de dirección Justo en el momento De que estaba Mira ese Ese ha pasado de mi culo Vamos a ello Ahora mismo Están Cerquita Cerquita Eh no Ya te han pillado a ti Donde mejor se ves Al principio Porque al principio Ahora cuando te pases La pantalla Van 5 segundos Hacia El colorado Ahora Esto ahora cambia de dirección Lo primero que hace el colorado Cuando sale de la casa Es irse a su esquina Siempre Todos Todos hacen lo mismo Todos van a su esquina Al principio Porque lo primero que hacen Es distribuirse O sea que eso lo puedo tener en cuenta también ¿No? Ahora acaban de cambiar otra vez De De estado Se ha visto Como han cambiado de dirección Ahora me lo he dado Ahora cuando empiece el nivel Vamos a prestarle atención ¿Vale? Lo prestamos la atención Y contad 5 segundos Y veréis como cambian Todos de golpe de dirección ¿Vale? Ahora mismo están Y ahora van a cambiar la dirección En casi ya ¿Ve? Ahora ¿Lo habéis visto? Ese es el cambio De distribución A persecución Yo lo que quiero hacer son puntos Como un silver Para que me dé la vida extra Tengo que probar también Lo de Lo de las esquinas Tío Para ver si realmente Se nota que Hago la diagonal Y gano velocidad Lo que pasa es que eso Casi vas a tener que Grabarlo Y verlo Ya Yo como sé que el colorado Mira y el colorado Está a punto de De no venir a De no ir a su esquina ¿Eh? Mirar por todo en su esquina Ahora cambiarán de dirección Ahora está todo en su esquina ¿Te da cuenta? Le voy a dar el pause Claro Están todos en su esquina Ahora cuando lo arranques El pause Les quedará uno o dos segundos Como mucho Para que veas Como todos de golpe Cambian de dirección Cambian su dirección de movimiento Y es justo en el momento En que van a empezar A ir a por ti Entonces si me quedo aquí No me van a hacer nada Porque han cambiado de dirección ¿Te da cuenta, no? Cuando cambien de dirección Ya sí Que ahora ya vienen a por ti Te da cuenta, ¿no? Como hay hecho ahí Te da cuenta Ahora el naranja Acaba de salir Se va a ir a su sitio Yo me quedo aquí Bueno Por abajo no Pero mira El rosa sí que ha venido por detrás Aquí van a caer todos Cual bellacos Mira El rosa va para su esquina Pero ahora el naranja No ha ido para su esquina No, no Porque ahora Cuando te los has comido No es como cuando empieza la partida Ahora han cambiado Fíjate que te han liberado Porque han cambiado Han cambiado de dirección Si no me enganchan Justo ahí han cambiado de estado Y ha sido el momento clave Que te han liberado Perfectamente Y aquí tenemos la cutscene Que decía antes La primera Que hay varias El Pac-Man tiene Que yo sepa 4 o 5 cutscenes diferentes Vaya chorra No, está todo controlado Ahora veis que están yendo todos a su esquina Y ahora 3, 2, 1 Ahora Cambiado de estado Entonces yo me pongo aquí Y yo sé que Que aquí no Por abajo no Pero por arriba sí Cuidado No, pero está todo controlado Hombre Estaba a cuenta Frank Bueno y ahora que veo que Que lo ha escrito Rolling Pizza Y lo de Puckman Que recordemos que El juego original Se llamaba Puckman Porque venía de Puck Puck Que en japonés Si no mal recuerdo Es comer Es como aquí decir Ñam Ñam Vale Entonces el Lo que le cambiaron de nombre En Estados Unidos Mira, otra vez están todos a su esquina Y ahora cambiarán de dirección Ahora cambiarán de dirección de golpe Ahora Y han cambiado Y vienen a por ti Y eso Que le cambiaron el nombre De Puckman a Pacman Para que nadie Bambalizara las máquinas Y no pusieran Pacman Básicamente Entonces yo me puedo ir detrás de este Porque vais a su esquina 3, 4 Y en breve va a cambiar Sí Ahora ha cambiado Y ya viene a por ti Vale, vale Exacto El Paco Paco Como dice Respergo Justamente Bueno, pues ahora Lo que voy a hacer Es esperar que salgan los 4 Y no perder más vidas Porque básicamente Estoy Estoy en demo Vamos Ahí Se han ido para allá Y ahora se vendrán para acá Ahí lo lleva ¿Qué os parece? El Juan de Manco Ahí Creo que tienes nivel ¿Cuántas pantallas de voy a 4? No, bueno Tengo que hacer por lo menos 6 Aunque sea así un poquito Yo siempre hago esto Que siempre me va bien Yo no sé cuándo van a ir a su esquina O cuándo Si tienes controlar Cuando cambian Tienen muchísimo ganado Sí, lo que pasa es que eso es cuestión De practicar un poco Ahora han cambiado Y van a su esquina Entonces si van a su esquina Efectivamente Todos van a su esquina Efectivamente Tío Correcto Y ahora ya han vuelto a cambiar Y van a por ti Entonces si ahora me quedo así Dentro de un rato Cambiarán y se irán a su esquina Sí, lo único que tienes que tener en cuenta Que al tercer cambio Ya en estos niveles Te olvidas Ahí se ha sido chorrado Ha estado cerca Ha estado cerca Ah, otra cosa que no hemos dicho Es que el periodo de asustados Cuando pillas la píldora mágica También se reduce Y eso de eso se nota mucho Conforme pasas de nivel Lo de antes Ha sido potras Pero lo de la primera pantalla No Comenta y respergo Si el Mrs. Pacman Tuvo las mismas IA Muy interesante eso también Pues la pregunta Yo estoy casi seguro De que no De que la rediseñaron Pero lo cierto Es que no sé Cómo lo hicieron Es decir No sé qué cambios le hicieron Oye, puede ser Yo no recuerdo haberlo visto Pero como ya estamos hablando De todo un poco Puede ser que En mitad de un túnel Se dé el cambio de dirección O si están en un túnel Por decirlo así Ya están abocados No, no Si puede cambiarse De dirección Ahora Ahora que estás en el nivel 5 Podemos observar claramente Como hay Esas diferencias de velocidad De los fantasmas Que van mucho más rápido Y tú también Vas mucho más rápido Que antes El rosa va a pasar De mi culo Pero los otros Ahí lo tiene Estaba cuenta No, Frank Veo que los truquetes Los estás aprendiendo Rápido Estaba cuenta No Ahora todo el mundo Pasó esquina Y yo a sobrevivir Y yo a sobrevivir Por aquí Y ahora ya vienen A por ti Tú vas a pasar de largo Y ahora yo voy para abajo Así que para acá Que te dé lo tuyo Ahora el rojo Viera por mí Irremediablemente Hoy me había salido Viendo del rosa Tío Cachis Cachis María salió Viendo del rosa Tío Me cago en mi vida Tío Casi Ni tan mal O ya está bien La partida Muy bien Muy bien Creo que los truquetes Los has puesto En práctica Rápidamente Y que como ya Tenías un poquito También de experiencia Con el juego Aquí ya está casi hecho Ahora falta Ver si eres capaz De hacer lo mismo No Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es que como tú sabes Tenemos la competición De Highscore Simber Y lo que vamos a poner Que yo sé que se puso El año pasado Pero esta semana Tenéis hasta el próximo domingo De nuevo para jugar Al Pac-Man de arcade La ROM tiene que ser La de Midway ¿De acuerdo? Así que todo el mundo A ver y rever El programa de hoy Para aprender los trucos No vale chetarse Pero Jugemos al Pac-Man Esta semana Porque de aquí Yo creo que hoy Hemos sacado bastante tajadas Hombre Si todo esto Lo controlas Pues puedes hacer Muchas cosas chulas Yo ya digo Que sí que es verdad Que aunque lo sepas Ponerlo en práctica Requiere sentarse Y practicar Y decir Voy a hacer esto Conscientemente Hasta que lo interiorizas Porque si no Mientras estás jugando No estás ahí Pensando de Ahora viene No sé qué Voy a hacer No sé cuánto Mientras que hablo contigo Ah pero claro Ahora no se ve Espérate No lo tienes Quitado Si lo tengo Quitado el stream Un momentito Aquí Venga Pues lo va Ahora me voy a echar Una de normal Ahora no me voy a echar Una de Ahora me voy a limitar A jugarme Eso sí Mientras que Mientras que echarlo Con vosotros Pero Mientras que despedimos El programa Y tal Pues una partida De normal Que otro juego Hemos visto Lo de Pac-Man Pero tú realmente En tus clases O a los chavales Incluso Como te he preguntado Antes de cara A la CPC Retro Dep Tanto de 8 Como de 16 bits O de arcade Les muestras Otro ejemplo Que merezcan la pena Estudiar Esta y ya En las clases Del máster Si comento Algunos detalles Comento Un poco Juegos clásicos Que han Realizado algún avance Como por ejemplo Half-Life En su Su primer desarrollo En el Half-Life Fue muy conocido Y era una idea Básicamente scripteada Los Sims Por ejemplo Los Sims Es un clásico Para conseguir El tema De la simulación social Como se lo montaron Con Con el Sistema Que tienen De objetos Anunciadores Y de poner La lógica Dentro de los objetos En vez de En el Código del juego Hay una serie De ejemplitos clásicos El Pseudo Pathfinding Del Doom Original Que tampoco Tiene Pathfinding Solo que Hacen Una especie De bailecito Mientras tú no los ves Y cosas así Yo que sé Hay una serie De De ejemplitos Curiosos Que dan una idea De cómo se han hecho Distintas técnicas Sencillas Para superar Un poco Las limitaciones Técnicas Sobre todo Las limitaciones De De tiempo De CPU Disponible Más que otra cosa Porque La guía La guía Casi siempre Ha sido El patito feo En la ecuación De los juegos El que suele tener Menos tiempo De CPU De todos Porque la mayor parte Se dedica al render En general Entonces Siempre Los programadores De IA Han tenido que tirar Más de Ese tipo De ideas Así De imaginativas Y Simplificando Cosas Y demás Y hay esos Ejemplos curiosos Y todo eso En el máster Os comento Unos cuantos Antes de luego Introducir Las técnicas Concretas Eso no ha sido Suerte tampoco Cucho Si quieres Atender tú Las preguntas Que a mí me va a venir Ahora malamente Bueno No pasa nada Yo estaba viendo Que decía Que si existe IA detrás Del Tetris Hombre Hay La IA Del Tetris Quiere decir Cuando está El jugador Rival Que va poniendo Piezas También La IA Del Tetris Es Es un cálculo Geométrico Básicamente Es ver donde Coloco la pieza Y poco más Lo cierto es que No No la he Estudiado La IA Del Tetris Así que tampoco Sé muy bien Si hacen algo Especial Y no lo sé Pero a priori Pensándolo No me parece Que sea nada Complicado Por ahí Preguntas Si es random No No creo que sea Random La verdad Pero Tendrán a lo mejor Dos o tres reglas Para cada pieza De Según donde Está El mapa Como colocarlas Y entonces Tomará la decisión En función De lo que hay En el mapa Me imagino Pero vamos Que no lo sé La aparición De piezas Del Tetris Es totalmente Random Creo que no Eso me suena Que la aparición De piezas Del Tetris Lo hacían Con Con un Lo diría Con una permutación Me parece que era El Tetris Original Utiliza una permutación No ha ido a su casa Venía a follarme Si Creo que era una permutación Para asegurarse Que siempre sale Una frecuencia Concreta De De piezas Porque Si no El problema Que tienes En aleatorios Que podría estar Tiempo infinito No saliendo Una pieza O tiempo infinito Saliendo una Básicamente Y no sé Si ocurre Que esto Si que es posible Que en algunas Implementaciones Del Tetris Que no sea En el original Si que sea En aleatorio Y se note la diferencia Porque Quiero recordar Que el Tetris Original Usaba una permutación Muy bien Pues oye Eso es lo que me suena Que para hablar De un videojuego Como el Pac-Man De un tema Como la IA Cerca de 80 simverses Merecen un aplauso Para ti Que te has pegado Te has pegado Una masterclass Que gente dice Que la va a grabar En vídeo Y la va a poner A sus hijos Ojo cuidado Pues bien cantado Vamos Si les es útil Bienvenido sea Mira A lo que pregunta Bob MCK Lo hemos estado mirando Porque dice Si sabes Si las conversiones De Pac-Man Respecta a la IA Original Por lo que hemos visto Algunas y otras No Quizás la de NES Y la de MSX Sean las más Pero si te vas A la de Spectrum A la de Amstrad Que tal Yo creo que Yo creo que Con todo lo que Nos has contado hoy Fran Mirando cualquier Pac-Man Ahora nos podemos Dar cuenta Si van a su esquina Si se dan la vuelta Si respetan Por decirlo así Los tiempos O sea que Yo no estoy Yo no veo Como pregunta Ivo Pensi Yo no veo A la gente De la época Fran Programando un juego Pac-48K Teniendo en cuenta Todo esto La verdad es que En la época Sobre todo Cuando te pedían Que hicieras una conversión O algo Por la experiencia Que ha contado Mucha gente Y que podemos ver En los clásicos Podcast y demás Que muchos entrevistados Cuentan Lo habitual Era que te dijeran Mira ¿Ves ese juego? Pues Haz tu implementación Y a lo mejor Te daban un vídeo Grabado con una videocámara O cosas así Si tenías suerte A lo mejor Te dejaban una máquina arcade Para que jugases Pero no tenías la documentación original Ni nada de eso Con suerte Tú lo has dicho Con suerte Por eso digo Que eso dicen Que era con suerte Entonces claro Muchas conversiones Ya no es que la persona Fuera más o menos cuidadosa Es que muy probablemente No tenía la información Para poder Hacer una conversión En condiciones Entonces Es normal Que muchas de ellas No respeten El original Ya no en la IA Sino La IA A lo mejor Es lo de menos En algunas El original Cuando lo vemos Y vemos La conversión Dices Pero esto Seguro que es el mismo juego Según qué juegos No parece ni el mismo Bueno Ahí ha dejado Un enlace interesante Por si a alguien le interesa El asunto del Tetris Muchísimas gracias Pepe Elsa Bonanich Disculpadme a aquellos Que no haya dado La fiesta habitual Pero ya sabéis Que cuando viene Algún invitado Amigo O alguien Con algo importante Que contar El chat queda en un segundo plano Por razones opias ¿De acuerdo? Así que ya sabéis Que esto Por decirlo así Funciona así Otros juegos Que merezcan la pena Fran Estudiar de la época Que tú tengas así en mente A bote pronto Que digas tú Bueno pues esto No sé si habrá algo hecho Pero igual interesaría O que haya hecho algo también Al respecto A mí juegos Juegos que me han interesado Muchas veces Y que he estudiado Algunos que me han interesado Antes El Half Life El Sim City Los Sims El Doom El Doom es un clásico A estudiar siempre Evidentemente Y luego pues Otros que he visto Por ejemplo Igual no tanto Ya más por curiosidad Porque son retro El Galaxians La diferencia entre Galaxians Y Galaga Y cosas de este estilo Yo que sé Hay algunos Con sus curiosidades Más que otra cosa Pero Pero bueno En general Podéis observar Que Juegos que tengan Personajes con personalidad Como lo que es En el Pac-Man Hay poquitos No hay muchos En general O sea que Desarrolló una IA Y se la pongo Por decirlo así A todos los muñecos Del juego ¿No? Bueno No tanto eso No los doto Por decirlo así De características especiales Como hemos visto En esta velada Fíjate que Esto es Siguiendo un poco La enseñanza De lo que Vemos en Pac-Man Que tú tienes Un algoritmo principal Es decir Que es el mismo El algoritmo De cálculo de caminos Del movimiento De los personajes Es el mismo Para todos Y tú lo que haces Es cambiar la personalidad Que la personalidad En el fondo De los personajes Son sus datos Y características Es decir Lo que estás haciendo Es Ahora va más rápido O va más lento Como le pasa A Blinky Ahora Cambia más O cambia menos De irse a la esquina O no irse a la esquina Y elige Este punto En vez de este otro Entonces Estás cambiando Características Del personaje Usando el mismo Algoritmo Esto es lo que hace La personalidad Porque al final La personalidad Es en el mismo Entorno de toma De decisión Distintos factores Para sopesar Eso es lo que hace Una personalidad Literalmente Esto Lo he estado tratando Por ejemplo Este año En mis clases Con otro Otro tema Que se utiliza mucho En juegos A día de hoy Que son los Steering behaviors Que básicamente Es una forma De controlar personajes En un entorno De movimiento Que no está Discretizado Como este Que son Tiles Sino En un entorno Continuo Donde tú te mueves Libremente En un espacio De coordenadas X, Y Cualesquiera Entonces En ese tipo De movimiento Tú te sueles mover Con aceleración Con rozamiento Con velocidad Con este tipo De cosas Y entonces Da lugar A unas trayectorias Que son más curvas Más distintos tipos De trayectorias Y otra forma De tomar la decisión Para ir de un sitio A otro Este año También he estado Contando Otra cosa Que creo Que le interesa Mucho A los chicos Cuando aprenden Inteligencia artificial El cómo Con estas mismas Ideas de Pac-Man Pero aplicadas A este tipo De algoritmos Tú consigues Comportamientos De personajes Distintos Con cosas Tan sencillas Como que aceleren Más Aceleren Menos Como que Frenen antes Frenen después Y que Ese Frenen antes Frenen después Aceleren más O aceleren menos Da lugar a trayectorias Totalmente distintas Para ir a un mismo objetivo Y lo único Que le estás cambiando A lo mejor Son distancias Velocidades Radios En la toma de decisión ¿Vale? Pero esto La gracia de todo No es ni siquiera Hacerlo estático Como aquí lo tenemos En Pac-Man Que claro Pac-Man evidentemente Tenía muy pocos Cas y muy poco Hardware Pero hoy en día Que tenemos más La gracia de esto Para hacer personalidades Hacer personalidades Que evolucionan En el juego Incluso Pac-Man Lo hacía Con eso de cambiar Al señor Blinky Por Cruiser Roy Y tal Pero esto es lo mismo Si yo tengo un personaje Y por ejemplo Quiero hacer que Esté cansado El hacer que Un personaje Esté cansado Es como que Le cueste más Llegar a un sitio Le puedes bajar La velocidad Pero también Le puedes bajar La precisión Y la precisión Esto se hacía En los juegos Que he diseñado yo Es poniéndole El radio Del punto Al que tiene que llegar Para que detecte Cuando he llegado O no Se lo haces Más pequeño Y entonces Puede ocurrir Que se pase Y entonces Al pasar Se ve como Una vuelta Como tal Y entonces Le cambias El comportamiento Porque está cansado Y se equivoca Y comete errores Y lo haces Simplemente Cambiando un radio Con cosas tan sencillas Como esta Entonces todo esto es A ver Lo estoy resumiendo mucho Porque todo esto Al final En la explicación Que di este año Fueron cuatro clases Si alguien lo quiere ver Está en mi canal Pero vamos Que el tema es Esto es la forma De hacer personalidades En un juego Tú diseñas Un algoritmo Más o menos sencillo Para controlar Las tomas de decisión Y luego juegas Con los parámetros De ese algoritmo Con el radio este La velocidad esta El punto objetivo Ese tipo de cosas Las cambias Para los personajes Y te salen Tomas de decisiones Diferentes Personalidades diferentes Y no necesitas Ni siquiera El tema de estar tú Diseñando Como Es que quiero Que haga esto Porque otro error Habitual en la IA Es querer Sobre diseñar Querer Pensar Exactamente Lo que tiene que hacer El personaje En cada momento Más que la estrategia global Si os fijáis en Pac-Man Lo que ha diseñado Tori Watami Es como una estrategia global Un Este tiene que ir Persiguiendo este punto Este tiene que ir Persiguiendo este punto Pero no exactamente Qué decisión van a tomar En cada instante Sino Digamos Su objetivo global Y de ahí sale Un poco Su personalidad Entonces Es más perseguir eso Que no el diseñar Una IA De este estilo Y ejemplos clásicos Hay muchos De los dos estilos Porque el otro estilo De sobre diseñar Puede dar buenos resultados También Sería más bien El handlife El handlife Es Es un Un scripting A lo bruto Es decir Es Pensar todas las posibilidades De cosas que pueden pasar Y meterlas en un script A lo bestia Y evidentemente También puede dar buenos resultados Pero tiene un coste De diseño Gordo Gordo Oye Preguntaba a alguien por ahí Si sería factible No sé si en una clase No sé si en un Lo tienes ya documentado En tu canal de YouTube Muchas gracias a Pep Y a José Manuel Por dejarlo ahí Muchas gracias también A Sysflow Nuevo seguidor Hablar un poquito De eso que se llama La física en los videojuegos No sé si la física A lo mejor de Los Mojón Twin Con los derrapes No sé si la física A nivel de colisiones En juegos de autos No la he especificado Pero no sé si sería factible O tienes algo ya en tu canal Pues de física Concretamente No Porque En las asignaturas Que doy Me he centrado Más en los temas De C++ Motor IA Y en la parte de programación En ensamblador Como Como habéis visto Los que lo hayáis Mirado en el canal El tema de Física Lo he tratado Muy por encima O sea He puesto Lo necesario Para hacer Cosas básicas En los juegos El tema de física Es complejo Es más matemáticas Que informática Y es muy interesante También Pero claro Si me tengo que meter A explicar física Por ejemplo En juegos modernos Es para hacer Una asignatura entera Es decir Un año entero De explicar Solo eso Porque es Muchísima tela Lo que hay Detrás de la física No es lo mismo Por ejemplo Si dices Vamos a usar Un motor de física Ya solo con eso A lo mejor Tenemos 4 o 5 clases Para entender Para entender los conceptos Y usarlo Pero si luego Tenemos que programarlo Nosotros Es un curso entero Muy bien Pues oye Con la tontería Cerca de dos horas Para variar Que creo que han cundido Muchísimo La gente está súper contenta Yo ni te cuento Creo que va a quedar Un documento Para youtube Estupendo Y para podcast Porque esto ha sido Mi visual Y lo primero Como siempre Fran De verdad Agradecerte Que compartas Este material Con nosotros Que yo pensaba Que no iba a venir nadie Y ya sabes Que eso a ti A mi no es la pela Porque va a venir Aquel que le interese Pero ha sido tan interesante Que seguimos por encima De más de 80 personas Hablando de retro Hablando de inteligencia artificial En Twitch Soy todos unos sin ver Os quiero muchísimo Viva la del partner Viva las donaciones Y viva el profe Así que este aplauso So cabrones Para todos vosotros Por disfrutar Y acompañarme En este caso Junto a Fran Gallego En otro domingo Con Juan Geicía Que creo que ha merecido Muchísimo la pena Fran ¿Alguno off topic Antes de irnos Que ya van a dar La hora de Como los gregling De irnos retirando? Pues off topics No muchos Yo de momento Este año Tendré que Seguir terminando Mis clases Y luego si hay suerte Y hago un poquito De tiempo Procesar Las que me quedan Por procesar Que di en el primer Cuatrimestre De ensamblador Que todavía están pendientes Porque no me ha dado tiempo A procesarlas Y ponerlas Y si todo va bien Pues a ver si En un futuro Puedo seguir haciendo Algunas cosillas Más de programación Para los que estén interesados Y todo este tipo De cosas Pues bueno Como Como tú sabes Que lo comentamos Por casualidad Lo de la IA de Pac-Man Un día Y ha salido esto Pero tú sabes Que ese tipo de cosas Y tú lo sabes Frank Cuando Cuando me surgen Digo Esto para el canal Lo va a molar mil Sí, sí A ver Fuiste tú Quien lo dijo Porque creo que fue Un comentario Sin más Que hice yo En el chat Y tú dijiste Oye Pues eso hay que traerlo Sí, sí, sí Por cierto Un par de spoilers Y el primero Ya lo hemos dicho antes Doctor Cucho Va a venir A hablar de esto Algo parecido A lo que hemos hecho Hoy de IA De enemigos Y tal Con otra máquina arcade Casi casi Fran De la época Hasta ahí podemos decir De dar cucho Hasta ahí podemos decir El otro spoiler Es que Fran ya lo sabe Pero el próximo Sábado Domingo Estará el bueno De Pedro Aznar Con nosotros Envidioso Perdido De la cinta Del Shema Del CPC A mostrar Su cinta TDK De 15 juegos Y ahora yo Fran te digo Tú harías De nuevo Como hicimos En el confinamiento Otra cinta TDK De 90 Y disfrutaríamos Aquí De esos juegos Rarunos Conocidos O no Que a ti En su día Te gustaron Ya lo hicimos En el confinamiento Pero oye Ya que está viniendo Aquí gente CPC Pues yo te lo ofrezco Pues la verdad Es que Yo te diré Que sí Pero te voy a tener Que decir ya Para después De que los chicos Hayan presentado Sus juegos De este año Porque ahora Ahora viene La recta final Que aprovechando El off topic Lo voy a comentar Que para Finales de mayo No sé si será La última semana De mayo O la primera De junio Ya será El día En que En que presentemos Oficialmente Los juegos Que llevan Haciendo un año Entero Los chicos De clase Mis chicos Que como todos los años Pues evidentemente Llevan un currazo En C++ Desde cero Empezaron Desde lo que sería Un hola mundo En C++ Justo después de terminar Los juegos En ensamblador De CPC Retrodef Y hasta hoy Que van a presentar Sus juegos para PC Con su motor propio Y con su todo En finales de mayo Principio de junio Para cuando Eso sea Haremos la gala Como siempre A la que estáis Todos invitados Y tú también Por supuesto Juan G Y después Si quieres Puedo Apuntarme Y pasarme Y hablamos De jueguecitos chulos Apuntado queda Y con el permiso De Pep Perdón Con el permiso Del profe Pep Solo faltaba Tiene decenas De videoinformación Pero es mejor Que tienes uno Donde te comenta Como prepararse Para conseguir Los objetivos Y ser constante Ojalá En todo lo grande La informática Dieran una introducción Así Recuerdo ese video Porque después de verlo Le dije a Fran Me ha encantado este video Porque me sirve Para todos los aspectos Cotidianos de mi vida Tío Ese video es buenísimo Me alegro mucho De que así sea Porque de vez en cuando Sabéis que lo hago Que son como Como una especie De off topics Por así decirlo De lo que son Las asignaturas Que enseño Pero es que yo creo Que igual que lo que Hablábamos ahora Que lo más relevante Del Pac-Man Es el diseño De su IA Y no su técnica También me parece Que en la formación De todos nosotros Es mucho más importante Nuestro estado mental Nuestra motivación Nuestro disfrute Y nuestro foco En lo importante Que es desarrollarnos Como personas Que no tanto La parte técnica Porque eso Tiene que venir Como una consecuencia De que nosotros Verdaderamente Amemos lo que hacemos Y entonces Lo primero Es más importante Por eso siempre Tengo esos videos De vez en cuando Que veo que Que son momentos En los que Que pueden un poco Ayudar a la gente A reflexionar Un poquito Y si esa reflexión Ayuda A que la La motivación Crezca Después el resultado Es mucho mejor Independientemente De que yo les pueda Enseñar más o menos Contenido Porque al final Yo siempre digo Que mis estudiantes Están para aprender Y no para que yo Les enseñe O sea Yo me esfuerzo Por enseñar Pero ellos Tienen que aprender Y hacer posible Que aprendan mucho más De lo que yo sé Porque si solo van a aprender Lo que yo sé Estarán muy limitados Entonces es que aprendan Que aprendan Todo lo que puedan Y luego si es posible Que vengan Y me enseñen a mí También Porque yo también Quiero aprender Pero por encima de todo Que disfruten Mientras lo hacen Porque son los que les hará Ser mejores profesionales Y mejores personas Pues muchísimas gracias Fran Y ya aprovechando Que estáis aquí unos poco Esto también lo sabe el profe Ready and Play Volverá a ser patrocinador De la CPC RetroDev Con un premio económico Al mejor juego Nobel Es mejor Es decir Al juego de aquellos Que sean estudiantes de universidad Al igual que se hizo El año pasado Ready and Play Volverá a ser patrocinador Este año la CPC RetroDev Algo que ya he hablado Con el profe Y cuya cuantía económica Os entregaréis Precisamente Aunque ya se sabe Cuando se anuncie esto Pues oye Frank Que es un placer Como siempre tío Esto es alucinante Mira el aprecio Y la gente en clase Un domingo por la noche Ahí totalmente atenta Y yo creo que es la mejor noticia ¿No? De que aparte de venir De domingo a jueves Para verme aquí Con el show Y esas cosas Pues cuando se habla De un tema Yo creo interesante La gente no solo se comporta Faltaría más Sino que viene Aprende, pregunta Y oye Y por interés Yo creo que para ti Como profesor Y para nosotros Como alumnos En este caso tuyo También es una suerte Sin duda Vamos Yo estoy Más que agradecido Y el aplauso Es para Para ti Juanje Por Por ocuparte De hacer Que todos estos contenidos También lleguen Siempre Que no sea solo Que no sea solo Jugar Sino Contenidos Y ya no solo formativos Como decía antes En el sentido técnico O no Sino en el sentido Divulgativo También Y en el sentido Filosófico Como decíamos antes Todo esto Creo que es muy útil Para todo el mundo Y tú ahí mereces Un aplauso Por prestarle atención Y por difundirlo Y los chicos Por supuesto Merecen un aplauso Por estar interesados En este tipo de cosas Por ser una comunidad Como la que son Aquí en el canal Que tú no te cansas De decirlo Pero es que tienes razón Es una comunidad sanísima Que da gusto Totalmente Y así es como da gusto Compartir Porque al final Todos estamos para esto Yo comparto cosas Y luego vendrá Doctor Cucho Y compartir a las suyas Vendrá Pedro Y compartir a las suyas Y todos tenemos cosas Que contarnos Y cosas que aprender Unos de otros Y cómo apreciarnos Los unos a los otros Y disfrutar entre todos Y ser una gran comunidad Que es para lo que estamos O sea yo Encantado De estar aquí Siempre Gracias Bueno pues decirte Que hay un contenido De esos que tampoco Le interesa a nadie Que voy a hacer Con el señor John Cortázar En breve Y te avisaré Porque te va a gustar mucho Te va a gustar mucho Bueno a ti A todos Si es con John Vamos encantado Y a ver si A ver si no puedo Perderme El de Doctor Cucho Que también No te interesa Mira el de Pedro Es la semana que viene Sábado o domingo Pero el de Cucho Estoy esperando Que él me confirme Un par de cosas Y se anuncia O sea que también Serán fin de semana A Pedro lo que hace falta Es que cuando Cuando termine Un poco el tema este De la pandemia Y pueda volver a venir Por estos lares Lo volvamos a llevar A tomar jamón Y a que nos enseñe Sus precios Tesoros Tepceros Si señor Pues nada Con tu permiso Me despido de los muchachos De acuerdo Bueno pues Me voy a hidratar Porque está ahí Unos poco Así que como siempre Muchísimas gracias Ya sabéis que tenéis Contenido de Domingo a jueves Aquí en el canal 21 a 30 22 horas Y mañana Si Dios quiere Pues más Muchísimas gracias Mis compañeros y amigos De Ready and Play Benavay Retravuelo Carlos Peregrín David Belgio Arnau Elric Y Flunky El agregado Vips Y resto Que no menos Lo más importante A 37 Davor Davor Félix Gato Gamer Javi José Manuel Respel Jesús Muñecto Retro Century Quien más tenemos por ahí Agromero Alex Antoni Aten Aten Achika Ayala Bob Mck Chemark Damian F0 Darklau Don Faco También hemos tenido Doctor Cuchel Evidentemente Data Yarkoni Zoom Furwins Gamer Ochentero Gringues Sevilla Jamer Alberry Delgar Ikiiki2 Hatsu JCK Trejaoroto Johnny Defort José Lam J.Caspelo Juan D3050 Juanjo García Cabuto Kewell 1978 Crown Lencio Esp Manelay Macarra Meontwitch69 Migrumaz Mike VK MikeRest010 Mitrilo Mr.Mister Nehar Pedro Aznar Grande PPSX El Digno Profesores Usted Protolano Raguiro Retrowilly Rolling Picha Spidizi Subcriticalia Cimele Dush 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 Besitos Vigo Pro Z80 Maniacos Y todos aquellos Que hayáis tenido bien Pasar por aquí En este domingo Con Juanje y Cías De 1 hora 59 y 30 minutos O sea Que es que lo clavo Macho Las dos horas Muchísimas gracias Fran Muchísimas gracias A ti Juanje Y a ver si Seguimos viéndonos Más veces Y con más cosas chulas Que disfrutar Oye y tenemos ahí Un último sus En la bocina De Nerza Muchísimas gracias Ahora te pondrá Algún compañero En nuestras redes sociales Para que Chales con nosotros Y como digo siempre Y me voy a ir Porque no me ha dado tiempo Con la outro Que les va a gustar mucho De los negros del ataúd En este caso Que llevarán dentro a Pacman Me despido de ustedes Hasta mañana Así que Como siempre Pasadlo bien Jugad mucho Y saludos Adiós Hey baby Good night everybody Bye 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 Gracias.